Yo creo que no debía ser tan light la tiradera, fue muy light, muy tranqui la tiradera, muy tranqui la tiradera, mano, muy tranqui. Pero supuestamente Ator, bueno, supuestamente Ator ha estado ahí también involucrado. Yo creo que, sí, de todas maneras ha estado involucrado, desde que sale su voz, o sea, ¿qué tiene que ver que Handa arregló con Ator en la tiradera con Leslie? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces es como que lo pusieron de plus. Y va acá, mano, yo creo que Ator es bueno haciendo eso, pero yo creo que Ator es bueno interpretando él lo que él escribe, ¿me entiendes? O sea, si yo pongo esa tiradera en la voz de Ator, me suena un poco mejor. ¿Por qué te tapas la cara, Calibre? Mucho hate ahí en tu canal, así en mi persona. ¿En mi canal? No, en todos lados, la verdad. Es que igual es difícil olvidarse, ¿no? Es complicado olvidarse, dejar pasar. Pero ya a veces son muy hirientes, mano. En lo que día mi vieja se puso a llorar. ¿Hala bien? Claro, es que imagínate, pero la viejita es la viejita. Siempre se toma todo bien la pecho. El otro día conversando me decía, ala, de repente yo tenía algo de culpa en todo lo que ha pasado. Yo decía, no, o sea, son decisiones independientes de cada uno. Uno tiene que asumirlas. Creo que las asumo bien también, ¿ah? O sea, yo sigo paradito acá, mano. O sea, sigo... No sé, ahorita no estaré pegado como otros, pero sigo trabajando, sigo vigente. Creo que Son Infame sigue siendo un proyecto bien, un proyecto que da que hablar de vez en cuando y da que hablar de cosas positivas, ¿no? Vamos a recordar que antes de que yo me involucre en un par de polémicas, la carrera de Son Infame era totalmente impecable, hermano. Y no solo la de Son Infame, sino la de Jobs y de Calibre. O sea, Calibre tú te ibas por diferentes lugares y preguntabas si conocían algo, algo, un chismecito mío, y yo siempre he sabido manejarme de una manera correcta, ¿entiendes? Pero son cosas de la vida, un tema no quiero ni tocarlo, porque sería tocar fibras que la gente no iba a entender en ese momento y no las va a entender ahora. Solamente, quiero decirles que el 80% no era real, hermano, de verdad. Si bien es cierto, yo tuve una relación muy tóxica, una mala relación, malas reacciones y todo eso. Y en su momento yo creo que ya me tomaré el tiempo de conversarlo. Todas las acusaciones no fueron ciencias, hermano. Y nada, pero... He visto comentarios también de la gente diciendo, si otra persona fuera como Calibre, no se hubiera parado dándolo todo, estaría puta, le hubiera pasado. Seguramente sí, hermano. Claro, o sea, así me lo han dicho, literal. Yo creo que la depresión, la ansiedad, el escarnio público, el... Oye, él no es tal, él no es el que salió en tal video, o aquí o allá. Es difícil, claro, hermano, es difícil. No es sencillo el hecho de continuar y de elegir esta carrera y este oficio por encima de todo, hermano. Porque lo estoy poniendo incluso por encima del bienestar psicológico de mi familia. Hay gente que yo subo una canción y ponen, pucha, Calibre era muy bueno, pero ya fue, ya. O sea, y eso es como que, bro, de verdad, a veces yo digo, de verdad seguiré en esta carrera porque... Será lo correcto, o sea, de verdad estoy haciendo bien, pero yo soy bien terco, hermano. Y esto lo amo demasiado, amo demasiado la movida, amo demasiado la escena, amo demasiado los exponentes, brother. Más allá de los personajes, de todo, o sea, yo sé que todos lo están haciendo por hacer grande la industria, pero bueno. Sí, pero ¿nunca consideraste después de toda esta vuelta de dejar la música, de dejar de ser mediático, de cómo chambiar, nadie se acuerda de eso y te olvidas? No, en ningún momento, hermano, en ningún momento. ¿Te acuerdas? Una vez que yo sentía que tenía un EP súper bueno, te dije para soltarlo por tu canal. Ese más floro. Pero te acuerdas que te dije, pero imagínate el nivel, o sea, imagínate el nivel al que llego de preferir soltar mis canciones por el canal de otra persona sin que nadie sepa quién soy para que la gente solamente evalúe mi desarrollo sobre una pista. Y lo versátil que puedo ser y que puedo hacer reggaetón, trap, plug, R&B, rap, todo, mano. O sea, soy una persona bastante versátil. Pero nadie evalúa eso ya. Ya nadie evalúa lo bueno o lo malo que es Calibre a la hora de rapear. O sea, han habido marcas de ropa que me han llamado a hacer fotos, he ido a hacer las fotos y las fotos nunca han salido. Ya, no hay por ahí el tiempo. Yo sé que no es responsabilidad de las marcas y las marcas se protegen. Y lo comprendo y lo entiendo. Pero ¿cómo me siento yo? Eso es lo que nadie se pregunta. ¿Me entiendes? Salir, hacer, dar todo para hacer un buen trabajo y que luego no salga. Mis compañeros, hermanos, mis colegas también. Era uno el trato antes de las polémicas y otro después. Y no los culpo, no los culpo para nada. Pero quiero que la gente empiece a valorar también lo difícil que es seguir aquí. Hace poco nomás grabamos un tema con una chica, que no voy a decir su nombre, porque está en evolución, es súper joven. Y fuimos, grabamos el tema y la chica luego dijo que no, que no saliera el tema. Bueno, sin conocerme, hermano, sin saber cómo soy, quién soy, solamente por lo que se ve. Y como le dije a la gente que me informó de lo que había sucedido, no la culpo tampoco. No la culpo para nada. Es una decisión súper racional, pero son decisiones basadas en una sola versión. Yo nunca salía a decir absolutamente nada, a pesar de tener mucho que decir. A pesar de que han habido cosas que han pasado de ese tema, hace seis meses, siete meses, y que yo podía salir y decir, oye, ¿por qué me suena el celular para pedirme disculpas? ¿Por qué? Recuerdo también que en el Puracay estaban, iban a participar y luego se cayó eso. Claro, hermano. Y, o sea, el mundo del baile es un mundo muy bonito, hermano, de gente muy talentosa. Muy talentosa, muy talentosa y jamás voy a despotricar de ellos. Pero hay ciertos casos que de verdad a veces dejan mucho que desear, hermano. Pero lo que pasé me hizo dar cuenta, bro, que siempre hay dos versiones. Que siempre hay dos versiones, que siempre hay que dudar un poco, hermano. Escuchar ambas partes y luego sacar propias conclusiones. Sí, hermano, porque yo no digo que soy un ángel, bro. Yo tengo muchos errores, a veces soy muy impulsivo. Y la que está pagando los platos rotos de todo es mi señora, hermano. Porque tiene un Diego menos amoroso, tiene un Diego menos sensible, tiene un Diego más desconfiado. Tiene un Diego que tiene mucho temor, un Diego inseguro, ¿me entiendes? O no se lo merece, bro. Delele a afectar los comentarios que dicen, hermano. Ella es muy fuerte, hermano. Ella es muy fuerte y ella está conmigo en todas. En todas, hermano. Va y da la cara conmigo, va a los eventos conmigo, pepea conmigo. Y los malos comentarios se los come conmigo, hermano. Y ella es más valiente que yo aún. Porque ella sabiendo todo lo que sabía, ella decide estar conmigo y decide, formar una familia conmigo. Que no es sencillo. Que no es sencillo. A veces yo hablo con mis compañeros así, conversamos y digo, qué difícil va a ser para mi hija ser la hija de calibre. Basta que se topen en algún momento de la vida con alguien a quien no le caí tan bien, para que yo tenga muchas explicaciones que dar en algún momento. Y yo sé que mi hija me va a entender y me va a abrazar y todo genial. Pero ya nos preparamos para eso. Me vengo preparando para eso porque yo sé que ese momento va a llegar y quiero estar preparado para afrontarlo de la mejor manera. Delele, hermano. Tienes que estar preparado. Sí. Y con lo que respecta a Puracay, ellos sabían todo antes de que los contraten, ¿verdad? Sí, yo se los hice saber. O sea, yo se los hice saber. Yo les dije, o sea, cuando Jocs me llama para decirme que nos estaban invitando, yo le digo, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo, hermano? O sea, nos pueden linchar ahí, nos pueden hablar a tomatazos. No tengo miedo. Es mi oportunidad. También lo veía así. Es mi oportunidad. Yo le decía a Jocs, no sé, hermano, que nos presenten en el flyer con máscara. No sé, que seamos el grupo incógnita. O sea, entremos disfrazados. Que la gente evalúe qué tan bien o qué tan mal le metemos. No que digan, ah, ya, es calibre, lo voy a pifiar. Es calibre, lo voy a insultar. ¿Entiendes? Entonces es como que fue difícil. Y yo se los hice saber. Ellos apelando al tiempo, al tiempo que había pasado, creo que, y lo respeto mucho y se los agradezco también por haberse comido el problema, ahí un ratito al menos. Pero obviamente con el escándalo público no todos pueden. Y lo mismo pasa a veces, supongo que con mis colegas, hermano, o sea. Ahí también me comenta, hermano, ¿qué haces entrevistando a Calibre? ¿Qué haces entrevistando a Calibre? Imagínate, a ver, no sé. Lo menciono porque es mi amigo. Gonzalo. ¿A Gonzalo le sumo ahorita hacer un tema con Calibre o lo van a criticar más de lo que lo van a apoyar? Y eso me trunca a mí también. Porque a mí me sumaría mucho un tema con Gonzalo. Y creo que a cualquiera de la escena actualmente le sumo un tema con Gonzalo. No digo que él no quiera trabajar conmigo, pero lo piensan dos veces. ¿Entiendes? Lo piensan dos veces. Y eso estoy seguro que le pasa con más de uno. Nos han bajado de eventos. Nos han dicho, si cantas son infames, nosotros no cantamos. Y nosotros no le hemos puesto el pie un canario. O sea, y ni siquiera son como los artistas como tal, sino o el productor o el manager o el aquí o el allá. A veces el artista ni sabe de las decisiones que se están tomando. Pero ya hay alguien que, o nosotros ya sabemos que hay un grupo o un solista o lo que sea que dice, si son infames están en el flyer, nosotros no cantamos. Y ya es como que, ya me estás metiendo el pie un poco, ¿no? Un poco. Y si te digo quiénes son, hermano, tú, o sea, que no lo voy a hacer, no porque no tenga la confianza, que se apaga la cámara y yo te hablo con nombre y yo no tengo problema. Pero no quiero generar más problemas, pero si lo hacen, si lo hacen y son de los top, nos cierran la puerta. Y eso no es justo tampoco. ¿Alguna vez que sí te había molestado bastante de que si habías querido presentarte y dijiste, ya, ahora me bajaron? Sí, sí. ¿Alguna vez que te más te había molestado? Sí, o sea, sí, sí. Ala, pero es que sería mencionar su nombre y creo que mejor no. ¿Pues trataste el evento? Es que era en provincia, era un evento en Huancayo. Era un evento en Huancayo y literal, tú sabes que más allá de que sea presentarnos, es el billete, hermano. También, es un ingreso fuerte. Yo acababa, mi mujer acababa de dar a luz, ¿entiendes? Entonces, que me bajes de un concierto en el cual me están llamando porque tu grupo no ha vendido la cantidad de entradas que ellos pensaban que iban a vender. Si el organizador está loco, no estoy vendiendo las entradas que me toca vender, no estoy completando el aforo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué otro grupo suena para meterlo? Son infame, bacán. Voy y hablo, porque tengo respeto, hablo con el grupo, al primero que invité, ¿no? Y les digo, oye, el organizador le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero montar a Son Infame. Y ya me habían llamado, se comunicaron rápido, pa, pa, pa. Y ya estábamos prácticamente por cerrar y nos dicen que el manager, literal, porque no fueron ellos, el manager había dicho que si Son Infame se presentaba, ellos no se presentaban. Y dijeron un par de nombres más, pero creo que ya, no sé, yo ya los he visto en Flyers juntos, entonces asumo que sus asperezas ya se habrían limado, pero sí me molestó, me incomodó, me acerqué a hablar con este, con este bro en un evento. Y yo le dije, mano, yo no soy una mala persona. No me metas el pie. Quiero trabajar. Tengo que trabajar. ¿Me entiendes? No me metas el pie. Yo he estado en tu casa. Hemos compartido juntos. Me has invitado comida. Me has dado almuerzo. Y de repente, mano, en la high, eso no tiene, eso no, eso no, no sé un mapa de nada. No tiene, no significa nada. Pero para alguien del barrio, que tú lo sientes en tu mesa y le des tu comida, eso es, eso es de respeto. Tal cual, mano. Entonces, y eso yo se lo dije, mano, bro, tú me has dado un plato de comida, me has dado un plato de comida y eso yo lo valoro un montón. Pero lo que no valoro es que me estés metiendo al pie por algo que tú crees que yo he hecho. No por algo que haya hecho. Ojo ahí, porque no hay nadie que diga, ah, ya, Calibre hizo esto. Diego hizo esto. Tú crees que lo he hecho. Y has sacado esa conclusión por lo que te han dicho y lo entiendo. Pero si eres mi bro y yo he estado en tu casa, acércate a lo que pasó. Yo he estado en Arequipas, creo que fue, sentado con mano hablando, sí, de lo que pasó. De lo que pasó, conversando, explicándole, diciéndole, mira, dándole otra perspectiva de lo que podría ser. ¿No? Y yo sentí de corazón su, su como, Tamares, Diego. Diego, bro, o sea, tuviste una, luego, ya parecía que eso se estaba olvidando y la segunda y yo digo, ojalá que esto sea parte de una historia excelente, pero, de un gogón que estaba arriba, que cae y que, luego, la gente diga, oh, hermano, ¿te acuerdas de este gogón hace 15 años? Hace 10 años, ¿te acuerdas? Que la gente decía, este gogón, ¿cómo no? ¿No? Ahora mira dónde está, pero, que sea una historia de vida, que sea un, pero. Bien, hermano, esa es la visión. Igual, yo, desde que te he conocido, hermano, siempre he habido un respeto y siempre hemos pasado de puta madre por Milano. Yo te conozco, así que no pienses que va a pasar eso. Claro, no, 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 yo sé, hermano, uno sabe, yo creo que en la movida todo se sabe, todo se sabe. Yo sé quién es. Gracias, yo contigo, hermano, que también siempre nos has recibido tu jato de puta madre, siempre ha sido bueno con nosotros, hermano, gracias por eso, con la confianza también más que nada. Todos tienen abiertas las puertas de mi casa, hermano, y cuando digo todos, es todos, todos. He estado en mi casa, hermano, gente que no te imaginas, gente con la gente que piensa que no, que no, no, que no nos juntaríamos jamás de la escena, con esto en mi casa. Y cada vez que, uno de los raperos más conocidos de la actualidad, ya estoy en mi jato y conversando, me ha dicho, oh, esta es tu casa, es tu señora, es tu hija, esa, guay, yo quiero, mi hijo. Eso para mí es el éxito, eso para mí es ser exitoso. Está guay, más chivolo que yo, pero la tiene clara, la tiene clara y me alegra mucho que la tenga clara. Pero, entonces me dio otra, otra perspectiva. ¿Falando de Drago? Eh, Gabriel, me cuesta mucho decirle a Gabriel, se lo dije, le dije que me cuesta mucho decirle a Gabriel y que me disculpe si a veces se me sale el yetro. Pero, yo siempre he sabido que ese on iba a llegar a otro nivel, bro. Ese on siempre estuvo en otro nivel. Él salió estando en otro nivel, al freestyle, a las batallas. Él no fue, no es como que viste una evolución, un chigolo que llegó y que le empezó. No, bro, ese on la rompió desde el día uno que salió, me ganó a mí, le ganó a todo el mundo, se lo pasó por la entrepierna, bro, a todos. Yo le gané una vez también, pero, pero, o sea, le ganó a todos, mano. Tiene respuestas, realmente respuestas que me decían hacerse virales, una que le hice a Joro, en, no sé si era Plaza de Reyes, Interbarios, una vaina así, pero él siempre fue bueno, mano. Y yo sé que tiene un ego pendejazo, pero yo creo que ese ego es el que lo pone donde está ahora. O sea, yo creo que es importante. Los dos, los dos que suenan más, creo, no sé si los dos que suenan más, porque bueno, Rafael también se mete ahí, Manzer también se mete ahí, pero, por ejemplo, Gonzalo tiene un ego súper especial, pero yo también siento que ese ego y el creer y el saberse bueno y el saber que le cuesta y el saber que soy el número uno, bro, eso es lo que lo pone a él donde está, a Gabriel también y a los demás también. Pero también puede ser, el ego también puede ser contraproducente. También, también, porque no le va a sacar bien a todo el mundo. Yo he conocido gente que yo le he hablado bien de Gabriel y me dicen, yo le digo, es que él está así contigo, porque tú conoces a Gabriel Draco. Yo conozco a Gabriel, a Gabriel, a Gabriel que se cae de risa, que nos vemos y nos matamos de risa con Maco. Gabriel y Maco, en una misma ecuación, la gente piensa que ni se ve, nos hemos juntado el otro día y nos hemos reído, porque la gente pasa de la pantalla. la primera vez que vi a Gabriel fue en, ah, el evento de Money Gun, el evento de Nero Luis, Suma tu tema, apareció por mi costado, así, opa, conversamos y luego de conversar un ratazo, me dijo, que la gente sigue pensando, siga pensando que nos llevamos mal, porque nos conviene, o de repente nos conviene, no sé, ¿entiendes? Que siga pensando que nos llevamos mal. Pero ese mismo día, a un bro que estaba con nosotros, un borrachito espeso, agarre y le dice a Gabriel, ¿te acuerdas, te acuerdas, cuando ese hombre era tu papá? Le dice así. Y él decía que era tu papá. Éramos Hamper, Maco, los que estábamos ahí en ese tiempo, que parábamos juntos, algunos más, discúlpame si me olvido, de varios, pero siempre teníamos la manía de cuando veíamos a un muchacho bueno, puta, lo abrazábamos, y estábamos tratando de estar con él, de compartir con él, de que no le metieran cosas en la cabeza que no son, simplemente que lo dejaran libre y hacer su freestyle y que haga la música que le dé la gana de hacer y ya, ¿me entiendes? Entonces, eso sí hicimos, lo abrazábamos y le dimos, ¿no? Un espacio, el cual era abierto para todos, pero como que tratamos de hacerlo parte de, eso sí hicimos, eso sí hicimos, pero haberle enseñado, no sé, hacer una estructura, oh, mano, así se rapea, ¿no? Él tuvo sus recursos, él salió siendo bueno y lo demostró en la cancha, me hubiera gustado que se quede mucho más tiempo, creo que, no sé, un Jetro Jace hubiera sido una bombaza. La gente comenta eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, claro, pero mira, o sea, él tuvo la hidalguía y los pantalones, es decir, esto sé que me va a dar, pero no, porque no me siento cómodo o me siento el mejor, porque yo sé que él se va porque él se siente que nadie le iba a ganar, y ese Jetro es un bobo, es un bobo, porque yo, mano, yo estoy seguro que él siente que, él sentía que nadie le iba a ganar y que, sé, pero, batallar no demostraba su calidad de rapero, o la calidad que él tenía como rapero, y creo que ahora lo está demostrando. ¿Y quizás colaborar más adelante a algo o nada? Cuando quiera, mano, cuando quiera, uno tiene que saber cuándo, o sea, yo creo que eso me sumaría más a mí que a él, pero si él lo quiere hacer, bienvenido, bueno, tú sabes que acá lo que sobra, o sea, yo sé que de acá un tiempo yo estoy haciendo un poco más, no sé, reguetón y este tipo de cosas, pero yo soy rapero, bro, yo siempre tiro mis barras, yo siempre hago ese tipo de música también. Un chanteo por ahí también de calibre. Claro, a mí me gusta, hermano, y me gusta lo que hacen los muchachos, y me gusta cómo le están metiendo, y si algún momento se da, porque yo no estoy ahí escribiéndole ni nada, ni le mando previos, ni le digo, ¿qué tal este temita? Ese día que yo, mi jato, no le he puesto un solo tema mío, o sea, no tengo la necesidad, no creo que sea el momento. Si fluye, fluye. Claro, si fluye, fluye, hermano, y si él, en algún momento, se le pasa por la cabeza, por algo será, y bienvenido sea, y no solo con él, con cualquiera, que le mete, que esté puesto para eso. Mano, ahora que estoy yendo a las universidades, por fin me dijeron, son infames, hermano, en la UPN fue de los olivos. Pero si vas a los trabajos, ya, es que la gente ya está más grande, ya. No, es que sí, o sea, ya creo que, mano, ya nos choca el cambio generacional, ya, ya nos choca el cambio generacional. Ahora, yo puedo ir a un colegio y la gente no me va a conocer, pero Rafael se para en un colegio y el colegio se detiene. El colegio se detiene, es como que es parte de, mano, es parte de, ya nos, ya 30 años casi, o sea, yo voy a cumplir 30 años y, y obviamente, yo asumo que a todos les ha pasado eso del cambio generacional, ¿no? Es complicado, es reinventarte, los ritmos, qué cosa está sonando, pero igual hubo bastante gente comentando, que sabía todas sus canciones, ¿cómo no vas a ver? Ah, no, la gente siempre está activa, la gente siempre está activa en las redes, de repente no en las universidades o de repente en algunas sí, en otras no tanto, pero yo creo que es por eso mismo del cambio generacional, ¿me entiendes? Por el cambio generacional, de repente, es como que si en el tiempo de que nosotros estábamos ahí, top 1, top 2, top 3, ibas y preguntabas por, no sé, chispas rap, yo sé quién es chispas rap, estuvo en la batalla de Red Bull, 2011, 12 creo, no, 2007 creo, 2008, no sé, no recuerdo las fichas, pero debe pasar algo parecido, tú preguntabas quién es Calibre en ese tiempo, Calibre es Calibre, pero ya tú tenías que escuelearlo, la flaca me dijo, pero ponme las antiguas, me dijo, es que mano, también hay gente que recién ha descubierto las canciones que decíamos hace 15 años, ¿me entiendes? Teníamos Bye Bye, eres tú, antes que te vayas, tu traición, que bueno, hasta el día de hoy, teníamos, cuando hicieron la moda de panda, nosotros sacamos oso andino, no panda, uno así como que tirándole hate a los que estaban haciendo esta, esta canción de panda, 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 decíamos, los americanos sacan una vaina y la gente, pero se monta, es un temón, panda, el de panda es un temón, claro, el original es un temón, pero felizmente después de que sacamos eso ya nadie más sacó panda, pero sacó, creo que Farruko era una versión en español, de Puerto Rico, habían buenas, las de Perú creo que no eran tan buenas, en ese tiempo, si las hacen ahora, es que todavía una evolución, yo estoy seguro que yo antes no era tan bueno como ahora, sin que ahora sea el mejor, entonces todo es una evolución, hermano, antes, las batallas antes, no había la construcción que hay ahora, ¿entiendes? No había el, ¿cómo se llama? todo este formato que hay ahora, todo el entender de que el rapero o el freestyler tiene la obligación de manejar mucha cultura general, ¿entiendes? para responder, hermano, claro, hermano, para responder rápido, para que se te venga una idea, no sé, tú ves un pincel, yo veo un pincel, te sacan imágenes, ¿no? yo veo un pincel, a mí se me ocurre un pincel, una pincelada, a otro se le ocurre, puta, no sé, Miguel Ángel, y sabe, aparte, tiene todo un campo semántico, hermano, de Miguel Ángel y todas las cosas que hizo, o sea, necesitas mucha cultura general, a menos que seas negro, hermano, aparte de cultura general, mi causa tiene la sangre, pero, sí, hermano, lo he visto últimamente en la FBS a negro, si no se la lleva, o sea, se la tiene que llevar, negro gana, yo creo, yo creo, yo quiero que se la lleve, porque, él lo dice, imparable, mi causa está imparable, es como que, lo endemonian, bro, lo endemonian, mi causa, y yo me acuerdo, él tiene una foto, él tiene una foto, contra Chuty, que está así, peor, así, en puntitas, peor, y Chuty lo mira para abajo, y el hueón, puta, está que le saca su miércoles, sin miedo a Alecio, sin miedo a nada, hermano, otro, lo que me lo queda es que, el negro yo lo veo así, está que achoradazo en las batallas, de ahí cuando sale, tranquilazo, hermano, relajada, yo creo que, yo creo que es la tranquilidad, del que se sabe que es bueno, peor, bueno, tú cómo bajas después, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos contrataban, para hacer freestyle en discotecas, ya, entonces nosotros entrábamos, y no nos conocía nadie, peor, sabíamos quién es, no sabía nadie, nadie nos paraba, balón, peor, ah, pero después de freestylear, y después de romper, te bajabas, pero, pechazo, peor, no necesariamente a, alaraco, no, mucha laraquería, nada, hermano, o sea, te bajas, feliz de lo que habías hecho, peor, soy un alaraco, yo creo que de un tiempo acá, negro sabe que es un alaraco, hermano, porque la rompe, hermano, ¿te gustaría volver a batallar? Ah, eso que es difícil, hermano, el otro día lo estaba pensando, pero déjame alarme, este, el otro día lo estaba pensando, cada vez que veo a Jota ganar, digo, mierda, luego, no me hubiera ido, no me hubiera quitado, no me hubiera quedado, pero era muy difícil aguantar la presión, era complicado aguantar la presión, perder, primero una final, luego una semifinal, es complicado, hermano, es complicado, y para un chivolo, hermano, o sea, que tú te sabes bueno, no mostrar el nivel realmente que tienes, en el escenario, sentiste que no lo viste todo, claro, no, yo, o sea, en ese tiempo freestyleando, era una bestia, hermano, era una bestia, yo, y era, o sea, más que el punchline, eso, era como que te entretenía, era como divertido, bonito escucharme, ¿no? sacaba diferentes conceptos, rapeaba con todo lo que podía ver, entonces, te atrapaba mi freestyle, pero no, nunca sentí que di el nivel que tenía que dar en las batallas, creo que me, cuando, las pocas veces que he regresado, de las veces que he regresado, me gusta, puta, mi batalla con Black Code, la batalla que tuve con Litsen, también fue buena, con Kian también, puta, que Kian es un, es como, no busca el punch, y lo encuentra, o sea, no sé si volvería, pero si vuelvo, tengo que entrenar bastante, tengo que entrenar bastante, tengo que conversar con mi señora, y decirle, ¿sabes qué amor? voy a, voy a empezar a ir, a que me digan de todo un rato, así que tenemos que aguantar, un poco, eso también es otro tema, si vos, si me dicen cuando voy de jurado, bueno, el otro día fui de jurado, y pa, me cae mi palazo, y ahí, Calibre se tiene que portar bien, ¿no? los muchachos dicen lo que les da la gana, yo, me tengo que portar bien, ahí, y ya está bien, bueno, en la calle no te ha pasado algo que tan jodido, y has dicho, puta madre este, ah, yo tengo la cabeza abierta, yo tengo la cabeza abierta acá, porque, cuando pasó, lo de, lo de la segunda polémica, y todo eso, este, era, año nuevo, creo, 31, año nuevo, 31, 31, 31 para primero, así, yo estaba, me levantaba, siempre me levantaba temprano, dormía poco, mano, en ese tiempo, o sea, a veces que cuando vives solo, mano, así te levantas, así te duermas a las 4 de la mañana, hasta que a las 7 estaba parado, no sabía qué hacer, ah, voy a comprar emoliente, dije, ah, voy a comprar emoliente, y se me cruzan dos borrachos, ni tan borrachos, o sea, todos son borrachos a laracos, estaban, dos borrachos a laracos, sí, los dueños del mundo, y, este, y estaba caminando, y uno de ellos, cuando me los cruzo, porque ellos venían así, y yo me iba para allá, uno me queda mirando así, y ya tú, ya sientes ya, que le han metido su codazo, su causa, para pasarle la boya, y yo, ah, su madre, sigo caminando, y él, y siento que, me empiezan a seguir, y yo hago la de, así, ah, y a los percatos, dije, oh, esto es eso, quieren, y quieren, vendo como que me maleo, y luego no se empiezan con la insultadera, oh, titititi, oh, 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 voltea, oh, voltea, voltea, y yo, puta, agarro, volteo, mano, y le digo, oye, ya causa, me dejas piola, o sea, mira, y mira que tú me mangas, mano, o sea, yo no soy de voltear y decirte, me dejas piola, pero sentía que estaba en pierda, aparte tenía, no eran latas, eran botellitas de vidrio, pego, entonces yo tampoco sano, no soy sano, man, agarro, volteo, y le digo, mano, déjame piola, mano, ellos esperaban que les responda cualquier cosa, mano, así les hubiera dicho, por favorcito, mano, ellos iban y para adelante, entonces uno agarra, déjame piola, qué, y yo, mano, o sea, tenía toda esa rabia contenida tanto tiempo, tanto tiempo, mano, sin discutir con nadie, sin pelear con nadie, que cuando el bón me ha venido y me ha dicho, oye, oye, déjame piola, qué, y me insultó de nuevo, puntuación ha pasado los cinco peores segundos, cinco segundos de su vida, y lo siguiente que he sentido, ha sido una botella en mi cabeza, una botella en mi cabeza, pa, yo he retrocedido, el bón como que, como que también he hecho así, yo he retrocedido, y he sentido como me cae un litro de chicha, peón, pute, he llegado, en los hombres, he retrocedido, he empezado a correr, he corrido a mi cuarto, pa, metido, he agarrado mi frazada, y me la he secado en la cara, mano, todo, todo, pa, y me puse del otro lado, mano, tú sabes la gente, la gente LGTBIQXYZ+, y todo lo que hay ahora, tú sabes lo mal que la pueden pasar, por dos ineptos, dos desadaptados que se cruzan en la calle, brother, puedes estar, no estar de acuerdo, mano, puedes no estar de acuerdo, pero de ahí, a cruzar la línea, y esperar que la otra persona no responda, eso es, mano, y ahí es cuando yo me vuelvo un poco más empático, creo, con ellos, que siempre lo he sido, ya, pero, más, ahora ya estaba en sus zapatos, ahora ya sé lo que pasa, y yo sé que, si tú haces un clip de esto, la gente va a comentar estupideces, mano, menos el buen mensaje que estoy tratando de darle ahora a la gente, a los niños, mano, a los adolescentes, no los molesten, no molesten a la gente en la calle, ni al gordo, ni al chato, respeten, brother, respeten, a la gente de edad, mano, se cruzan los carros, se pelean, jóvenes con viejitos, los insultos, mano, o sea, el respeto, y yo agradezco, mano, haber crecido en la cultura hip hop, porque yo he crecido en la cultura hip hop, mano, y he aprendido todos, todos, todos sus valores, mano, todos sus valores, y en algunos, hasta de repente en algunos he faltado, mano, como hip hopper, pero ya no siento ser parte de ellos, y ellos entenderán saber por qué, porque simplemente ahorro otro tipo de cosas, pero haber crecido en esa cuna, me enseñó lo que es el respeto, mano, yo, puta, la chama de alguien puede no gustarme, pero la respeto, puedo no saber la vida de la gente, pero respeto su lucha, porque hay luchas picantes, mano, y de repente más picantes que la mía, o sea, y hace poco, como te digo, lo hablaba con mi vieja, le decía, esta vieja, mi lucha es difícil, mi lucha es complicada, pero acá estamos, pepeando, yo, para mí era un golazo que haya mascarilla, para mí era un golazo que haya mascarilla, porque me evitaba problemas, ahí, que temía, aquí, allá, tengo barrio, mano, la gente de mi barrio sabe lo que ha pasado, y tengo que ir a jugar pelota, y ya, y ya, y la gente de mi barrio me respeta, y la gente de mi barrio me quiere, la gente de mi barrio sabe quién soy, y si tengo alguna discusión con alguno, porque se le pasa la mano, porque también, son la gente del barrio, la gente es jodida, pero, pero, siempre me planto y da algo, y paro, paro broma, al que es mi causa, le paro la broma, pero al que no es mi causa, no le tengo por qué parar la broma, y en los conciertos, también me calmo bastante, porque ya ha pasado, en primera fila, un loco así, diciéndome de la A a la Z, pero, y yo, ah, su madre, pero lo hace falta, pero en frente de todos ahí, si, le hice falta, le canté a su germita, estaba con su flaquita, pero ahora mano, la gente está, o sea, ahora que voy a cantar a veces a las discotecas, así muchachos, no se estén drogando tanto, la gente está muy, ya está muy zombies mano, el otro día, es peligroso, hay un tono mano a cantar, brother, o sea, era irreproducible, en qué estaban los chivólogos, irreproducible, acá la gente es puta mano, la gente puma su marihuana, y eso mano, orgánico nomás, claro, pero, pero ya dejen esa gelatina, que se meten por la nariz mano, porque, eso, o sea, tiene un montón de cosas mano, y, y uno nunca le ha tenido miedo a nada, a nada, a nada, no, es que es loco, es loco para todos, pero, eso es otro nivel mano, eso es una guapa que te atrapa, y no te suelta, es peligroso, cuando te puedes perder demasiado ahí, o sea, y cuando te das cuenta, ya hace tarde, claro mano, así que muchachos, por favor, unos palazos, y ya está, es que, tampoco somos quien, para decirle, no lo hagas, quien soy yo, ni que fuéramos, un consejo nomás, si quieren lo toman, si no es normal, porque se ven hasta las huevas, se ve malo, se ve malo, y la gente, la gente también lo nota, y esto, no es para nadie de la escena, esto es para los oyentes, mano, que lo veo, pero desacatados, a veces, oh mano, la gente lo nota, en los conciertos, la gente para de romper, hay videos de en rota, lo que lo pueden probar, claro, la gente se excede, los artistas, mano, yo siento que hasta cierto punto, también deben tener cuidado con eso, tienen que tener cuidado, eso lo comprendo, pero yo no me voy a meter, en esas decisiones, porque a la final, de repente es su persona, y de repente no es tan, no es tan, como lo digo, que no parezca feo, o sea, no está tan drogo, no es tan drogo, pero él vende eso, entonces eso, piola, pero tienen que tener cuidado, porque necesitamos, necesitamos que nos representen, muchos años, no queremos que pase, como en Estados Unidos, que puta mano, o sea, o mueren de sobrenosis, o se meten en un problema fuerte, y los matan, entonces, necesitamos muchos representantes, representantes de calidad, y que se mantengan vivos, por muchos años, hasta que hagan un hit mundial, y después de que hagan un hit mundial, ya si quieren, se mueren, pero ya, pero hagamos un hit mundial, pero primero. Todavía falta mucho, mano, para que se haga la reviviente, falta demasiado, hablando del fútbol de verdad, estás jugando pelota en, como arquero, pero en un equipo, ¿no? Sí, lo que pasa es que me junté con la gente de mi colegio, yo estudié en el Noé Ceballos, unos de algunos años, como tres años, en primaria, son mis amigos de primaria, y me pasaron la voz para jugar, bueno, ellos también saben de mi carrera, campeonato era, sí, o sea, hay campeonato de exalumnos del colegio, y aparte del colegio, tiene un equipo de fútbol 11, sub 30, a veces categoría libre, y también jugamos, y le metemos. Tú le vi las historias, el arquero Calibre está ahí, también hace música por si acaso. Ah, sí, uno quiere pasar desapercibido, uno quiere pasar desapercibido, pero no me dejan. No, pero bacán, hermano, jugar fútbol es. El otro día, que puta, ¿no? Perdió alianza, lamentablemente. Este... Oye, ¿qué opinas de que apagaron la luz, mano? Mal, 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 y también el hecho que se han parteado con la gente que anuncia ahí. Y yo les voy a ser sincero, no me sentí mal por ellos, no me sentí mal por la gente de la U que no haya celebrado. Somos una alianza. No me siento mal por ellos, pero estuvo mal, estuvo mal, estuvo mal, no fue lo correcto. Peligroso también, hermano. Pero lo que estuvo peor fue el equipo, el equipo que jugó, hermano, con una basura. Con actitud para nada, estamos jugando una final, weón. Una basura, hermano. Nadie le dijo que estamos jugando una final, creo. Pero mi señora recién, creo que se ha dado cuenta del amor que yo le tengo al fútbol y del amor que le tengo a yo a Alianza Lima. Hay un video que sale con mi señora y tu hijita ahí dándonos todo, el partido de Alianza. Se fue viral esa nota. Sí, mi señora siempre ahí segundiándonos en lo que querramos hacer. Era un partido femenino esa vez que fuimos a verlo, pero creo que ella recién se ha dado cuenta porque yo lloré, lloré después del partido, me puse mal, estuve triste, no dormí toda la noche, veía TikTok y solamente veía celebración de nuestros compadres y me sentía mal, hermano. Y al día siguiente todo el día mal también. Y ella me dice, Diego, ¿pero por qué te pones así? Y yo le digo, escúchame, hay una canción de Alianza Lima que dice, en mi vida lo vale solo tú y mi madre, la razón de mi vida, mi locura y pasión. Ahí está dicho. O sea, ahora es, en mi vida lo vale mi mamá, mi señora, mi hija, ¿no? Y Alianza Lima. Está ahí, mano, Alianza Lima está ahí y siempre va a estar ahí. Para mí Alianza Lima es todo, mano. Díganle nomás a Blacksy, porfa, que no vuelva a soltar su vida. Salado, ese salado. Su vida en una final. Salado, Blacksy está mal. Y a la otra lograron en Occidente. Parás en Occidente, Blacksy, no te molestás, no, la madre. Ha tenido que pedir permiso para grabar. Ahora bien. Análisis que me causa. No, sí, 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 es, le mete bien, es bravo, es bravo, es bravo. Me tomo la molestia de molestarlo. Ojo de él un ratito, de molestarlo. Pero yo le dije a un causa, mano. Sí, sí, la bebida del Perú. Ala, ¿no? Yo le dije a, ¿quién me dijo? Marshall, pues, Marshall es el que ha hecho la pista. Y Marshall me dice, sí, que hemos grabado un video. Ah, soy que esto que el otro, se va a estrenar el día del partido, que esto que el otro. Y yo le digo, mano, no vayas. No vayas. Y también lo pensé. No vayas. no, vamos positivo. Yo conozco, yo conozco a mi Dios. Yo conozco a Dios. Dios dice, ah, te van a glorias, te humillo por acá. Ya va a salir tu video, vas a estar de rompes. Pero no cambia una alianza. y no cambia, no, hermano. Y hay que aceptarlo. Más alado, Hay que aceptarlo. Y, hermano, yo soy aliancista bocón, ma. Yo antes del partido te digo que te voy a ganar. Y si me dices para apostar, apostamos. Y puedo estar que me hago shit por dentro y estoy muriendo de miedo, pero yo voy para adelante. Yo soy boconazo, brother. Y ya cuando uno es bocón, cuando uno pierde, pero así uno tiene que ser, hermano. Yo y a los del Gabú también, igual. Igual que celebre que ganaron. ganaron muy bien. Y ganaron muy bien, tienen un buen equipo. Se está armando un mucho mejor equipo, creo, para el próximo año. Y alianza está incierto todavía, ¿no? No tenemos técnico, no sabemos ese técnico que a quiénes va a llamar. Que improvisó en una final. Tráiganme chilenos, tráiganme chilenos. Los chilenos que vienen a alianza siempre la rompen. Hay un chato que se llama el chato Martel, hermano. Uy, bújelo, hubo holazo, metió el chato chileno, hermano. Ureña, por ejemplo, Ureña de la U, el mejor jugador del año es chileno, hermano. Tienen otro coraje, hermano. Los uruguayos ya me tienen loco, ya. Hablando de Chile también, hermano, te fuiste para Casa Parlante, de romper fue esa nota. Me fui a Casa Parlante, sí. Ojalá que podamos volver a salir. De las mejores, ¿sabes, del Perú? Yo creo, yo creo, yo creo que te representamos bien. Yo creo que todos siempre dejamos bien. Siempre dejamos bien. Fue lamentable que no esté el de Rafael. Rafael también fue para ir y hubo todo un tema que lo contó también en tu podcast. Hubiera sido espectacular que esté ahí también y que esté, porque ya quedan los videos para siempre, hermano. Entonces somos como una comunidad de peruanos ahí metida y ya generalmente cada vez que va un peruano va a Casa Parlante. Y eso está genial. Bueno, hablando de Rafael, fue una locura cómo le está yendo, le está yendo bastante bien. Y yo me acuerdo que una de... ¡Hala! Ya se va a tirar la flor. Yo me acuerdo que una vez que fui a la Casa de Calibre a hacer obra y me dijo como que oye, recomiéndeme artistas peruanos. Te hablo de hace años, fe. Yo le dije, escucha a Rafael Cocoa, hermano, y le puse acelerado que recién se había estrenado. Y me dijo, más o menos, tiene el flow de Duque, me dijo. ¡Hala! Así me dijo. Ya me quemó con Rafael. Ya me quemó con Rafael. Y después pasó el tiempo y ahora está rompiendo, hermano. ¿Qué te dije? ¿Ya ves? Yo creo que era parte del desconocimiento. Yo lo he conversado contigo. Cuando nosotros nos internamos 60, ya nos internamos, mano. Y no sabíamos nada de lo que pasaba afuera. Ni nada de lo que pasaba afuera. Sumado a la pandemia, ¿no? No sabíamos nada. Ni productores, ni artistas, ni quién estaba en crecimiento. Estábamos en nuestra burbuja. Y a tal nivel de que yo salgo y cuando conversamos digo, recomiéndame a alguien. Igualito lo hice con Pablo Kuh, con mi bro. También le dije, mano, pásame de productores. Ahí es que, no sé, hablé con Tony Jazz, hablé con, conocí a Marcia. Me empezó a pasar el trabajo de varios, ¿me entiendes? Entonces, supongo que era lo que más se me asimilaba era Duki, ¿no? Pero ahora lo que es Rafael, o sea, sobre todo en el cono norte, creo, mano. Los Olivos, hermano. Los Olivos. Es que eres de los Olivos. Eres de los Olivos. Yo no sabía que él había, por ejemplo, una temporada bajando, había bajado a loyalty y récords a grabar. Un hombre con todo. O sea, obviamente ya no siguió bajando, pero fue un par de veces. Entonces, a Wilbur también le sorprendió un montón. Este chivo no ha venido acá. Y ahora, así es la vida. Así es la vida. Así es la vida, hermano. Y que la siga destruyendo. No voy a decir, ala, me he escuchado toda su discografía, porque no es así, pero sí me he escuchado varias canciones. Varias. Varias, varias. Y es bueno. Es bueno. También he escuchado, o sea, ya conozco un poco más de ese género, de ese, de tu puta que hay en Chile, en México. Está fortísimo también. Me he escuchado el NASCAR, me he escuchado a SWAY. Mi cosa es un ser luminoso por lo que no me deja, no me deja morir. Siempre le pregunto, oh, hermano, ¿cuál? Me dice, uy, mano, hay unos, por ejemplo, ayer, que estábamos juntos, me dijo, hermano, hay unos brasileños que están haciendo, este, como un plug, un flow-fi, en portugués, que está brutal. Y yo, ah, me pasa, me pasa, me pasa. Entonces, nada, además, en general, con todo lo que está pasando en la escena. Ahora, hermano, su presentación del disco del álbum de Rafael, parecía, este, bueno, puro farando, lo había ahí. Parecía presentación, este, Victoria's Secret, parecía. Otra nota loca, ¿no? Modelos de alta costura. Modelos de alta costura y cada modelo representaba un tema del álbum. Sí, yo lo leí, leí eso, que pusieron que cada uno representaba un tema del álbum. Y ahí estaba un amigo que se llama Ato, que él también es modelo de alta costura y estaba ahí, pues, y yo veía sus historias, veía las de Juanito, veía las de Rafael también, porque también lo sigo. Y ya, bueno, o sea, eso es, eso es el camino. Van a superarse siempre. Calidad, la primera vez subió pintado, ¿no? Que se había, como si hubieras chocado. Sí. Un concepto. Genial, hermano, creo que la new wave, vamos a decirle, ¿ya? The new wave nos están enseñando muchas cosas a nosotros. O sea, antes sacabas tres, cuatro, cinco canciones al año y Sufi, ahora la gente saca tres álbumes. Y no te jodas siempre, hermano, para que saques música, vamos. Sí. Y lo que yo me meto en la cabeza siempre también es como que tengo que seguir haciendo la chamba, tengo que seguir haciendo la chamba para que quieran, para que yo les escriba para colaborar y se ponga como prioridad, porque saben que les va a sumar, porque saben que algo les va a dar. Entonces, porque no vamos a mentir que también una colaboración es un intercambio de intereses, ¿me entiendes? O sea, voy a buscar que todo gane. Ajá, y siempre se lo digo a Jobs, hay que generarles el interés, hay que seguir trabajando hasta generarles el interés. Jobs ahora sacó un EP, ahora saca feeds, está colaborando, ahora graba videos, bacán hermano, yo se lo dije a Jobs, échate el equipo al hombro, mano, a mí no me importa si yo no me pego, no me interesa, pégate tú, pero lo necesitamos. Bueno, pero hoy en día Sony Famia puede sacar música normal, sí, o sea, lo que quieran, pueden saltar lo que quieran. lo que queramos, lo que queramos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no están sacando? Bueno, ya teníamos el álbum para este año, pero como cambiamos de distribuidora, después ya teníamos como dos temas, dos o tres temas que teníamos que sacar que era el de La Fonseca más el de Leidy y bueno, y teníamos la colaboración con Handa, con Asmir, a eso me refiero con que a veces el colaborar tanto te afecta el calendario, tu propio calendario y eso es algo que no lo podemos permitir. Entonces nosotros por colaborar, que también nos han sumado las colaboraciones porque de alguna u otra manera hay que darle gracias también a Handa, Asmir, que nos han dado, nos han baqueado, nos baquearon bien, nos baquearon bien, han hablado bien de nosotros con personas a las que le llegamos altamente, a las que yo le llegaba. Personas que hasta cierto punto se me han acercado y me han dicho oye, sorry, yo tenía una perspectiva de ti y estas personas que están acá han hecho que yo cambie mi perspectiva a la totalidad. Yo, ¿sabes qué? Olvídate, nos olvidamos, nunca pasó, borrón, de ahora para adelante y ya está, y ya está, porque yo creo que eso es lo mejor que pudo haber pasado volviendo al primer tema que habíamos tocado. Lo mejor que ha pasado es yo no salir a decir nada, yo no salir a decir nada, así se nos caiga, así se nos caiga, nosotros hemos estado por poner la firma que todos quieren poner y por ese tema se cayó y me dolió y le dolió el equipo y le dolió a todos los que éramos parte de eso, pero estoy completamente seguro de que trabajando y de que haciendo las cosas bien todo se va a alinear y todo va a ponerse en su lugar, la gente va a saber quién decía la verdad y quién no, quién mentía y quién no, no soy yo, no soy yo, porque yo nunca he sido un cobarde, yo nunca he sido alguien de que acá y me siento y despotrico de A, B, C o D, yo lo que siempre hago es una opinión y a la gente le puede gustar o no le puede gustar mi opinión y eso es normal, pero yo sentarme aquí a hablar o en cualquier lugar a hablar de alguien en específico para que luego la gente vaya y le diga oye, es mentiroso, oye, es mentirosa, oye, es desgraciado, oye, es desgraciado, no todo el mundo tiene el poder emocional que tengo yo, porque si yo no tuviera ese poder, que Dios me ha dado ese poder, yo no estuviera ni aquí sentado ni riéndome ni pudiera ser amigos nuevos porque sería un súper resentido y estoy tratando de no ser lo peor. Bueno, y ahora hablando de la movida, de todo lo que ha pasado últimamente, que está picante, Janda versus Lely, chau, pienso que Lely se ha equivocado en algunas palabras en algunas entrevistas, ha ido en floro con respecto al género, mano, yo digo que debe respetar a la gente que viene trabajando años, no decir que están bajos, y al siguiente día que pasó eso, la gente indignadísima, mano, la gente molesta, oye, diciéndome, oye, ¿cómo es posible que esté hablando así? Varios artistas, no me voy a mencionar, pero varias personas me dijeron, ¿cómo es posible que esté hablando así? ¿Tú qué opinas al respecto? A ver, mano, yo siempre trato de entender por qué las personas se expresan como se expresan. A ver, Lely, yo creo que no es de un barrio, ¿entiendes? Yo creo que no es de un barrio, yo creo que no es de, de, no ha crecido entre la humildad, ¿entiendes? Que no está mal, mano, que no está mal, de repente si hubiera crecido, puta, no sé, en casuarina, o con todo, ganado, de repente no valoraría lo que es el proceso de las demás personas. Y yo creo que es por eso que ella se ha expresado de la manera que se ha expresado, porque hay muchas cosas que dicen que son ciertas, pero no es la manera. Y a ella poco le importan las maneras, y lo tengo claro, o sea, no es que yo estoy diciendo, ah, ella debió decirlo así, sino estoy entendiendo por qué ella, a pesar de haber dicho cosas que podrían ser ciertas, no lo dijo de la manera correcta. Y todos les cayó el piedrón. Y todos salieron a darle a ella también con todo lo que pudieron. Que es válido, que yo me he divertido, pero lo que me he hecho, así lo que me he hecho volar la cabeza y todas las personas que han conversado conmigo de este tema saben lo que lo he dicho a pesar de que yo la adoro a Handa, la quiero mucho, pero el poder que tiene, el poder de manejo que tiene de una situación tan complicada tiene Leslie Show a nivel televisivo es espectacular. Ella le estaba sacando el ancho a todos. Contra todos, y estaba ganando, a mi parecer. Estaba ganando, el único que le he hecho al pare así hasta que como que se ha defendido, pero porque tiene fax. Fax es Zeto. Zeto tiene fax. Zeto trabaja con Arcángel, con Jake Eiles, a Zeto no le puede frontear carrera. Entonces llegó alguien a quien no le puede frontear carrera y ahí estuvo más pareja la discusión. Pero Leslie trajo fax también. y la tiradera de Handa, mano, no está mal, pero pudo ser mejor. Yo creo que no debía ser tan light la tiradera. Fue muy light. Muy tranqui la tiradera. Muy tranqui la tiradera, mano. Muy tranqui. Pero supuestamente Ator ha estado ahí también involucrado. Yo creo que, sí, de todas maneras ha estado involucrado. Desde que sale su voz, o sea, ¿qué tiene que ver que Handa arregló con Ator en la tiradera con Leslie? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces es como que lo pusieron de plus. Y va acá, hermano, yo creo que Ator es bueno haciendo eso, pero yo creo que Ator es bueno interpretando él lo que él escribe. ¿Me entiendes? O sea, si yo pongo esa tiradera en la voz de Ator me suena un poco mejor. ¿Me entiendes? Porque Ator viene rapeando cuántos años, rapea muchos años, tiene el delivery, la cadencia, la manera de caerle y él sabe su juego. Yo siento que Handa se vio un poco evidenciada de que no es que rapee desde siempre. Rapear no es una vaina que tú haces de hoy a mañana. ¿Me entiendes? O sea, rapear es... Tienes que tener un estilo de vida que te lleva a tener ese rapeo. Si no, el Nero Luigi no fuera el Nero Luigi. Si cualquiera pudiera rapear el Nero Luigi no sería el Nero Luigi. El Nero Luigi tiene credibilidad cuando dice sus cosas. Tú sabes. O sea, por eso yo siento que tenías que ser un poco más enojada, brother. Se han metido con tus hijos. Tú dices que se han metido con tus hijos y que han mencionado a tus hijos. A mí me mencionan a los hijos, brother, y se cae todo. Y hago la pista pero la del Undertaker, brother, sabiendo que vas a morir. Nero se entró, o sea, siento que pudo estar mejor. Siento que le dieron espacio a que si Leslie responde, que no creo que lo voy a hacer, si Leslie responde, Leslie gana. Ahora bien. Bien, supuestamente vas a leer tal para cual dos que creo que es una respuesta. Pero esa respuesta a Mario Jaro, claro, pero o sea, yo creo que le dieron el espacio y se lo dije el otro día conversando a Carlitos, o sea, porque yo siempre trato de tener una opinión que la pueda dar en cualquier lado, o sea, sin afán de menospreciar a nadie ni nada. Yo los adoro, pero creo que pudieron ir más salidas, mano. Ya, que le duela, mano, que le duela. Ya te lanzaste, delánzate con todo. Esa tiradera no le da ganas de responder a Leslie. Es más, la ha menospreciado, mano. No le debían dar ese espacio a aquella menosprecia y la tiradera y creo que se lo dieron y creo que si ella, no sé, John Avey también apareció la colada de Leslie, yo te digo tú, ¿no? Ya, si John Avey le escribe la tiradera a Leslie y Leslie la interpreta bien y se toma un día más que Handa en hacerlo y yo creo que Leslie gana. Yo creo que Leslie gana. Es como cuando, no sé, estás en un partido de fútbol y estás ganando uno cero al minuto 70. El otro equipo todavía tiene vida. A pesar que esté ganando tiene vida. Entonces, creo que le dieron ese espacio. Yo creo que podía ser un poco más sanguinaria. Sobre todo porque al final habla mucho también. Hubiera sido más tiradera, más tiradera, mano, la gente quiere escuchar las barras y lo que sí, y lo que sí, y que Adriano no se me enoje, pero yo creo que se han visto evidenciado, se ha visto evidenciado Adriano a nivel de barras. Esas barras en la voz de Adriano suenan bacán, pero ya cuando las pones, igual cuando las ponen en, es que, mano, yo te voy a ser franco, Atos la destruye, pero no es que tenga las mejores barras de todo el género, o sea, no las tiene. La forma en la que la dice. Claro, la forma, la actitud, el que ya la gente está acostumbrado a verlo en eso, el que no, a ver, eso es vaina de los 5 mil soles y eso, era para la gente de la sangre nueva, mano. Quería participar, ¿dónde? Mano, es que, yo se lo dije a Alin Cartel, se lo dije a diferentes muchachos, felizmente han puesto Nueva Escuela, la sangre nueva. especificaron que era de la nueva. ¿Tú crees que Yango no destruye a Atos? ¿Yango? ¿Tú crees que, no sé, mano, o sea, hay infinidad de raperos, voy a obviar el destruyen, ¿qué le paran a su macho, mano? En nuestro rubro, en mi rubro, en el rubro que yo conozco, Slowle para su macho, Yangole para su macho, Girule para su macho, Hamperle para su macho, batallas escritas, Hamperle para su macho, mano, todos le paran su macho liricalmente, ¿me entiendes? Que él tiene una manera de decirlo y un delivery que convence para ese rubro, pero el nivel de barras se acaba de ver evidenciado con Handa expresando o interpretando las barras escritas de otra persona, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que me ha dejado a mí todo este, pero he estado feliz, mano, en la televisión del género toda la semana. que se ha hablado del tanto de género en el periodo por una polémica en la tele, en la radio que recién se puede hacer. Bacán, bacán, hermano. Por polémica ya, la tele, pero eso no está bien, mano. O sea, no está bien, pero de alguna manera tenemos que entrar, hermano. Yo sabía, yo sabía que, yo sabía que si es que pasara a tirar, yo quería que se tire en manos. Yo le agradezco a Handa por comerse el problema, por comerse el problema y por representarnos. También le agradezco al Dendy por ser, tener un desparpajo y un, hasta que así, o sea, más grande que la de todos, o sea, para responder, para, sí, pues, yo, 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 yo he cantado acá, yo he cantado allá, necesitábamos un poco de eso. Pero por favor, no nos estén metiendo. Yo he visto mucha gente molesta, hermano. No se metan, o sea, que opinen todos, hermano, pero ya, por ejemplo, bueno, Ator ha entrado como letrista de la tiradera, me encanta. Si John Avery entra como letrista de la tiradera de Leslie, me encanta. Pero que ellos se pongan ya a querer darse color, o sea, no hablo de ellos específicamente, sino cualquiera, hermano. Hasta el novio de Leslie se ha metido, hermano. No tiene nada que ver. Tiene que ver, nada que ver. Tiene que ver. Yo ahí sí siento que quiere que lo conozcan un poquito por acá. De ley. Yo creo que sí, pero, o sea, yo siento que... Igual de lo que dijo Leslie, ha aprovechado a mover sus temas, es decir, de ley en todo, ha sido inteligente por ese lado. Sí, hermano. También se la doy en el sentido de que no deberían cantar gratis siempre porque es valorar tu trabajo, pero no fue la manera correcta de la que me dijo. No fue la manera correcta. Eso es lo único que rescato por ahí. Yo creo que que Leslie tiene otra posibilidad actualmente. Ella puede pagar los másteres más caros del mundo. Es lo que ella ha dicho. Y bacán, hermano, bacán. Que siga haciendo música. Eso le va a sumar a... Está mal el chito que dijo que como que caen niveles como para colgar y esa vaina. No, es que ella ha hablado desde la ignorancia, hermano. Y no ignorancia desde que le está diciendo bruta a Leslie. No, no le está diciendo bruta ni nada por el estilo. Le estoy diciendo de que no conoce. De que no conoce. O sea, y ella se está refiriendo que a los productores del urbano nomás. Porque habla a dichos productores, a dichos DJ, Yara. Varios. Yara. Ha metido a varios ahí. Hay muchos productores peruanos metidos en proyectos internacionales. Y están perfil bajo nomás. Claro, yo creo que los productores son mucho mejores que los artistas. Y están mucho más valorizados que los artistas aquí en el Perú. Entonces, es delicado meterte con los productores. Es delicado. Eso sí creo que es delicado porque ni siquiera dicen los productores dentro del urbano. Los productores, los DJs en general, no están a nivel o que eso con el otro. Pero igual, por ejemplo, la colaboración que ha tenido con Talía, ella no le dijo, no estás a nivel para colaborar contigo, ¿no? Es que, hermano, o sea, ya ahí, ¿cómo habrá sido la colaboración también, hermano? No, también. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Porque Talía le escuchó a Leslie y dijo, oh, me voy a comer. ¿Por qué la disquera? Claro, mano, ahí, ahí, la disquera es de por medio, ahí el artista no le importa si eres bueno o malo, solo sé que me vas a sumar. Igual yo creo que en esa colaboración la que menos le suma a los demás es Leslie, pero es un facto de que ella está ahí. La gente puede decir, Leslie no canta tan bien como Azmir, pero ha cantado con Luis Fonsi y eso es un facto, ¿me entiendes? Yo creo que Azmir es la cara femenina que puede ser realmente internacional tal cual, hermano. Mañana. Yo no sé, yo, por favor, productores internacionales, ya. Azmir no para de trabajar, canta bonito, en vivo también le mete. Rapea, mano, rapea. Tiene la actitud. En Capello rapea, mano, ah, bro, la rompe, mano, toda. Y también se marchó con Azmir y no dijo nada, está tranqui. Azmir es una, es una, es una muchacha con todo, todo está enfocada. Nada la va a desenfocar. Que me hubiera encantado que ella haga la tiradera. Uy, si ella hubiera hecho la tiradera, eso sí hubiera estado, pero caliente, caliente, porque, o sea, Handa la destruye, la rompe, no hablo de calidad, no hablo de calidad, sino hablo de que Azmir ahorita mueve mucho público, mano, y desde hace tiempo ya. Ella ha sido más mediática, es de las mujeres, es la más mediática, aparte de Leslie. Y bueno, y Michelle, ¿no? Pero es la más mediática, ella ha estado en concursos de televisión, ella ha estado metida, bueno, en Tron Tentación, o sea, sabe cómo se mueve ese mundito. Entonces, si ella tiraba, le iban a dar tres veces más la pantalla de la que nos han dado, ¿no? Azmir y yo tirándole a Leslie, así, y lo que hubiera sido esa tiradera, ¡ah, la mano! Barra tras barra, barra tras barra, yo lo hubiera escrito. No, y mira, si me hubiera dicho a mí para escribirla, yo con tres califardos más. Darlo todo. No dijo, el prefe no dijo que, que se han juntado entre 10 para hacer la tiradera. Mano, eso pasa en todo el mundo. ¿Qué tiene que ver eso? Eso pasa en todo el mundo. No, es que hay que darle su cabida también. Él quiere cabida, hay que darle cabida. Lo que a mí me incomoda es cuando alguien de afuera dice, mañana voy a Perú y vas a ver, ¿qué fue, mano? Sí, es como que yo diga, mañana voy a Puerto Rico o voy a, no sé. Como un pendejo. Nadie me conoce en Puerto Rico que, o sea, mi causa está avalado por el callado, por la victoria, por un barrio, lo tiene avalado a él. Si él lo tiene, lo tienen avalado, que alguien diga, sí, nosotros lo avalamos a él y entiendo por qué habla así. Pero yo siento que él está enamorado, hermano. Está enamorado. Bueno, sí, también se entiende, el amor, el amor. Es joven, es joven. ¿Cómo te enamoraría, hermano, si te enamora el Leslie Show? Le hago tiraderas contra todo. Viene Franco el gorila y le hago tiraderas, hermano. ¿Me entiendes? O sea, es como que, y este ejemplo que te voy a dar lo he dicho con mi señor al costado, hermano. A ver, yo con 22 años, porque él tiene 22 años, yo con 22 años llega el Leslie Show a mi vida, yo músico, rapero, no sé, y con los números que tiene Leslie, con la actitud que tiene Leslie, con las maneras que tiene Leslie, yo lavo, plancho, cocino, saco al perro, riego el jardín, y si alguien le se muete con mi señor, voy, y me peleo con Sansón, ¿me entiendes? Él está enamorado. Y él está haciendo lo que hace un muchacho enamorado. Por eso creo que también igual lo respeto, hermano, me causa ternura, si he sido, si he sido. Claro, si he sido, si he sido, si hemos sido todos. Entonces, yo creo que igual es válido que él salga a decirlo, que no es que diga, puda, no, mañana voy a Perú, el miércoles llego a Perú, ya llegas a Perú, ¿y qué vas a hacer? Me vas a matar, me vas a buscar, me vas a hacer, por acá, o sea, en Perú no, no somos bebones tampoco, en Perú, en Perú, el Perú es caliente, y ojalá que este, que este clip se haga internacional, el Perú es caliente, hermano, el Perú es jodido, y si Lee me ha jodido, provincia más, hermano, entonces no hablen del Perú como, como el pelado, son unos indios, en Nueva York, pues sí, también se fue, hermano, ahí me hizo, la gente que habla, por ignorancia, hermano, ellos creen que tú llegas acá, y es este, y todos andamos en burritos, con lanza, con lanza, cansando de comida, sí, hermano, ellos piensan que andamos así, no, hermano, acá la gente es, sí, la gente de costas, sierras, selvas, todo, hermano, hay de todo, pero huevones no somos, hermano, la gente sabe lo que es la calle, la gente sabe lo que es tener, la gente sabe lo que es no tener, y el que no, y el que no pasa una vaina de no tener, tienes gente cercana, que, que tiene menos recursos que tú, entonces aprendes a valorarlo, así que ya sabes, hermano, por favor, cuando hablen del Perú, con cuidadito y con pinzas. Hola firme, hermano, porque hay mucha gente, en general, que no conoce, por ignorancia, hablan grueso de Perú, y ahí me hicieron molestar bastante, lo último que me molestó, me acuerdo que dije ya, que le hice un post a Atsu, que dijo que Perú es Michael Jackson, porque no sé si, no hay nadie representando, y digo, Esteban no conoce, y su causa le dijo, oye, por si acaso, yo me veo que es Luis Faye, que está chambeando bastante, y como que lo corrige, y se molestó conmigo, hermano, ¿quién Atsu se molestó? Se molestó, me dijo, ay, ¿cómo se hace la puta madre? Escribió por ahí, pero ya no publicé nada allá por, creepy, mari, mari, creepy, ripi, 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 no tiene sospecha, yo lo he escuchado de chivolo como mierda, no, la rompe, la rompe, es ignorancia, es ignorancia, Ato, es ignorancia, si hay muchos raperos, hay muchos artistas, o sea, habló por no saber simplemente, claro, hay muchos artistas, eso es lo que quería que entiendas, si no, pregúntale a Luis Fay, que ahora toda Latinoamérica, ya que se lo comenteo, Luis Fay es la demostración de que aquí hay talento, y que hay muchos jóvenes con talento, o sea, y yo veo que Gabriel pone el mejor arambí de Latinoamérica, y estoy completamente de acuerdo, para mí Luis Fay es el mejor arambí de Latinoamérica, mano, la destruye en todo lo que le pongan, y la destruye cantando bolero, la destruye cantando folclor, la destruye cantando salsa, mañana canta reparto, haga lo que haga, haga lo que haga, ese muchacho la va a destruir, entonces, así como Luis Fay, hay un montón, no hablo de mí, no hablo de nadie, hablo de muchachos que están en sus cuatro paredes, chambeando como locos, para salir y representar, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hacer un camino, con canciones buenas, canciones no tan buenas, canciones malas, ahora actualmente tienen la obligación de sacar todas las canciones buenas, todas las canciones tienen que ser buenas, porque ya no tienen esa preocupación, de generar una escena, ya hay una escena, en la cual se quiera desenvolver, mañana mi hija me dice, sabes que papá, quiero cantar este rap, yo ya sé a donde la tengo que llevar, ya sé que hay muchas plazas, ya sé que hay muchos conciertos, antes no había, y si había, no nos tomaban en cuenta, solo a dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, y nosotros no teníamos cabida en ningún lugar, hoy en día hay mucho más, por ejemplo, Asmir y John van a estar con Tokisha, este fin de semana, Drago y Asmir también van a estar con Lir Kila, poco a poco ya va avanzando esto, y ya no se cobra lo que se cobraba antes, sobre todo, también, importante, si no, como se empiezan a la música, yo sé cuánto está cobrando la gente, claro, yo estoy completamente seguro que Gabriel hace un concierto al mes, uno al mes, y vive cuatro meses, cinco meses, tranquilamente, antes, lo máximo que podías cobrar, un evento grande, ahora ha sido lo más bajo que cobraste cuando empezaste, yo me fui a Trujillo por 100 soles, con jobs, 100 cada uno, pero con pasajes aparte, sí, para un bus, y era un bus basuraza, y sin hotel, nos quedamos en la casa del gogón que nos contrataba, que nos dio su cuarto, y su cuarto estaba lleno de marihuana, y preocupado, y preocupado también, porque entonces, porque hay tanto acá, obviamente, me gustaba el hustle, pero estaba goceando, pero era como que, sí, con jobs siempre lo recordamos, porque fuimos esa vez, ¿100 para los dos, o 100 para uno? 150 para los dos, ¿a 75? 75, 75, la pasamos acá, estuvo chévere, pero era como una batalla, de freestyle, y nosotros cantábamos al final, fue a un bar, habrán habido, 50 personas, 60 personas, la segunda vez, que fuimos a Trujillo, hicimos 2,000 personas, después de cobrar 75 soles, o sea, no volvimos a ir hasta esa vez, 2,000 personas, hermanos, no se presentaba nadie más, solamente nosotros, en Trujillo, en Arequipa, también hicimos un número parecido, bueno, hemos sabido estar top, y cobrar, ¿2,000 soles? ¿2,000 soles? ¿2,500 soles? ¿A 150 soles que cobran? ¿A 10,000 que cobran ahora? Ahora están en 10K, me han dicho que, hasta 70 me han dicho, ay, ay, claro, mi casa, este, déjame, déjame, déjame volar, sin alas, con tu flautina, este, o la, claro, yo, o sea, no sé si será 70, no sé si será senamá, no sé si será, por ahí, no sé, supuestamente, voy a meter la mano al fuego, si tú puedes llenar el parque de la exposición, puedes cobrar eso, puedes cobrar eso, y lo bueno, es que si él pone ese número, el que viene debajo, puede poner, tiene un rango más, piola, entonces, no es como que, ay, ¿cómo va a cobrar tanto? Ahorita es la punta de la pirámide, ahorita es la punta de la pirámide, lo creo, la gente en las calles, es una locura la cantidad de veces que me dicen Gonzalo, Mano, es que es, yo creo que él ha adaptado mucho, muy bien su sonido, él tuvo una transición complicada, difícil, en que la que nosotros lo resolvimos, la falta de chamba, o la incertidumbre, ¿cómo lo resolvimos nosotros? Son infames, low track, de repente el mismo Daske, hicimos reggaeton, hicimos reggaeton, él no, él se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, habrá pasado buenas, malas, es mi causa, lo quiero, entonces yo sé, ha pasado cosas buenas, unas malas, un pan, arriba, abajo, 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 y me acuerdo que una vez le dije, Mano, tranquilo, enfocado, ahorita revienta el chupo de lo tuyo, nosotros estamos en esto, porque, porque Mano, o sea, tengo que llevar el pan, loco, tengo que llevar el pan, tengo que, siento que tengo que hacerme un par de reggaetones al año, para poder seguir presentándome en discotecas, o tener ese show también, ¿me entiendes? Tú has decidido eso, lo que tú has decidido, que es seguir tu enfoque, seguir lo que tú crees, y a pesar de que creo que ya lo he encontrado en el afro, he encontrado un buen amigo de lo comercial y lo no comercial, siento que el mantener su línea, y estar enfocado en que lo que él cree es lo correcto, lo ha llevado donde está, de verdad, de verdad, odioso de mi causa. ¿Va lo con él todavía normal? Sí, de vez en cuando conversamos. ¿Y sabe derrótalo? ¿Has hablado con algo de él? No. Porque puta mano, he tratado de contactarlo con él, como por todos lados, y no podía. Él sabe de todo, madre. Él es, yo también te iba a hacer que de él sabe. Claro, él sabe de todos, él es una persona un poco muy... ¿Por qué crees que está un poco apartado, lo siento muy apartado de la movida? Bueno, un grupo no útil, para acá. Pero yo creo que ahora lo veo, incluso ahora lo siento más, más dentro de él. Sí, más que antes, ¿no? Yo creo que... Yo también, ayer lo he visto compartir, él una vez me dijo, ustedes si quieren unir, 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 ¿qué van a unir? Si no tienen nada todavía. Ahora se unen, porque ya hay, cada uno tiene algo formado, y se unen. Si yo me voy a hacer unión, esa que ustedes dicen, cuando tenga algo que ofrecerles, algo bien para ofrecerles, algo de puta madre para ofrecerles. Y creo que lo está haciendo. Creo que se, se, se encerró en sus cuatro paredes, bueno, él siempre ha sido así, encerró en sus cuatro paredes, creció, 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 y ahora que siente realmente que tiene algo que ofrecerle a la movida, o a su círculo, porque ellos son un círculo bien marcado, ¿no? Ah, Cuán de Osache, Gonzalo Génez, Dazke, Oncintré, yo, este... Valeria también. También, entonces tienen un círculo muy marcado, yo creo que por eso ahora, a él ya lo ves, o la gente, lo ves compartiendo, con interés, de ver otros, otros, otros exponentes. Ayer fue la primera vez que lo vi, compartiendo con la gente, me lo sabía, y dije, ah, qué piola. Y creo que no se llevaban bien hasta cierto punto. Ah, ya. Claro, ellos tuvieron sus cositas ahí, o sea, es lo que yo creo, creo que tuvieron sus cositas ahí, y no sé si se podían ver, o si no se podían, no sé la magnitud, pero sí sé que tenían sus cositas. Igual, yo siento que el ego también es algo que, como te dije, te puedes jugar en contra, y es, hay muchos artistas con mucho ego acá, que todavía no han logrado, no han logrado nada para que Perú sea mundial, como debería ser. Si hubieran la posición que tuviera Leslie, se hubieran ido de cara, también pienso. Sí, o sea, yo creo que el, claro, obvio, yo, o sea, hermano, yo creo que más de uno de los problemas que han tenido unos con otros, es el ego, o lo que yo opino del otro cuando no está. O lo que puedes pensar, pero no conversar. Ajá, entonces, yo creo que igual, ha llegado un punto en que la gente también, ya estamos más grandes, ya estamos más grandes. Nadie está jugando acá. Ya podemos, nadie, yo creo que, una vez lo conversé con Jiru, y le decía, más allá, mano, de la música que tú hagas, de la que yo haga, de que si te gusta lo que yo hago, de que si a mí me gusta lo que tú haces, que valga en verdad eso, a mí sí me gusta lo que hace Jiru, este, el respeto está a los años que yo te veo en esta huevada, mano, con Jiru hemos estado una chora a tu rima, mano, o sea, a mí no me dan, o sea, ¿por qué a mí su faltamiento de respeto de la gente a veces, puta, trato de que me resbalen? Porque, brother, mira en qué momento he estado yo, mano, una chora a tu rima, mano, en un, en qué cobar en Barranco, mano, tomando con la gente en el parque Kennedy una vez hasta que dieran las siete de la mañana, o sea, haciendo freestyle, en el parque María Reis, o sea, en Hippie Sunday, la gente se juntaba ahí, mano, gente de Surquillo, gente de Santa Cruz, puta, hacer freestyle, entonces, yo me siento muy parte de esta guay, me siento muy, me siento muy orgulloso de cómo está la situación ahora, y es por eso que yo le debo respeto a mis compañeros también, a mis colegas, mano, que los veo tanto tiempo, a Caeve, a Gallardo, yo los he visto, o sea, no chivolos de que eran menores que yo, que los he escueliado, la gente no vaya a malinterpretar, pero los hemos visto, o sea, una vez en una discoteca, hacían, cantaban una canción de ellos, y también algunos covers, y una canción de ellos, entonces la gente se la buscaba de diferentes maneras, y verlo a Caeve ahorita, o sea, que a Caeve, y Caeve lo ha dicho, o sea, Gallardo era más de la movida, de la escena, del rap, de la puta madre, Caeve no tanto, pero cuando nos hemos juntado, siempre un tipo bien, un tipo piola, y verlo ahora, lo veo un artista, mano, a Caeve ahorita lo veo un artista, bien al artistaje, bien al outfit, bien a los drelos, vende piola, mano, entonces es como que les debo mucho respeto, porque son muchos años, mano, tenemos 30 años, imagínate que empezaron los 14, ya son 16 años, haciendo esta huevada, y de los 16 años, que 10 años, fueron sin un puto sol, con broncas más bien, broncas por irme a rapear, broncas por dejar el fútbol, por rapear, broncas porque me empezaron a gustar otras cosas, que no iban con lo normal, porque si, la movida de alguna u otra manera, te cambia el chip, y cosas que tú pensabas que no estaban bien, empiezas a verlas como bien, la gente no siempre es una buena influencia, entonces, son muchas cosas, mano, muchas jodas, y cualquiera que esté top, te va a decir, puta, que todos los días tengo un fucking motivo, para dejar de hacer esta huevada, lo hago simplemente porque quiero, tal cual, pero hermano, hagas lo que haces, igual, bueno, ya esto va a crecer, yo sí siempre tuve la fe, y quiero agradecer a la movida también, que siento que me adoptó, mano, mano, la movida es de puta madre, la gente es de puta madre, he conocido gente excelente, he conocido gente excelente, gente excelente en la movida, he conocido gente de diferentes lugares, diferentes distritos, diferentes realidades, gente con plata, gente sin plata, gente que se quedaba en la casa de alguien, para llegar a la plaza el día siguiente, o en ese día, brother, gente que se ha quedado en la calle, gente que ha venido a otros países, a poder acercar a la calle, Black Code, que seguramente le ha pasado mal, cuando recién llegó, Lancer, Lancer, yo creo que ya vive bien en México, y vino flaquito, delgado, mano, por la fucking crisis, y la fucking situación, que se escapa de las manos de la gente común, mano, de la gente que no es política, y eso, si él vino delgadísimo, delgadísimo, y ahora lo veo, no quiero que baje de peso nunca, te lo juro, porque estoy seguro que, que pasó de, de repente no tener, a poder meterse un banquete, caos, y comer lo que le da la pinche gana, y que yo sea el tamaño de su pierna, con gusto, con gusto, porque se lo ha dado, trabajado para eso, claro, y se jodió para eso, y la pasó mal, y seguramente acá, un montón de gente lo trató mal, porque también, hay venezolanos que son unos bobos también, pero también, hay peruanos que son una mierda, sí, vamos a todos lados, vamos a todos lados, y ahora con respecto, ahora que estoy haciendo, el cuándo cuesta tu outfit a la gente, que fue polémico también, el tuyo, como siempre, todo ya, este, la gente pienso que se ha preocupado un poco más, en cómo se ve, en vestirse, que es bastante importante, claro, es importante, sí es importante, creo que es parte mano de la cultura, de ley, o sea, yo que como te digo, he crecido en el tema del hip hop, y todo esto, más allá de, de, de que sea, muy ostentoso, cuánto valga, verte bien, es parte del rapero, mano, es parte del artista, o sea, si eres rapero, es parte del rapero, verte bien, es parte del rapero, 56 no se ve mal, no hay un solo rapero, que salga mal a la calle, o sea, que sea de marco, no, y que luego evoluciones, te compres de marca, bacanazo, pero verte bien, pobre pero limpio, mano, claro, y, 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 y hay gente que dice, no, eso no es parte de, eso es parte de, es bastante importante, yo pienso que, eso ha ayudado a que la gente, también se dé cuenta, y si vamos más allá, o sea, dentro del hip hop y todo, o sea, hasta el básquet, todo eso tiene que ver, con su cultura, que tú adoptas, mano, por eso hay muchos raperos, que saben mucho de básquet, que juegan básquet, los reggaetonos, no juegan básquet también, están quedando sus partidos, claro, mano, más bien acá la gente, está que se queda, cuando hacemos una pichanga, yo no creo nada, siempre se habla de, vamos a hacer la pichanga, la pichanga, pero al final nunca cae en nada, igual, peligroso, porque de repente se mecha la gente, bacán, peón, nada, bacán, peón, lo grabamos, contenido, pero la gente tiene que saber, que es como, amistoso, sin premio, mano, o sea, sin premio de plata, en efectivo, porque la gente se mata, plata se mata, que sea otro tipo de premio, que sea simplemente el hecho de jugar, y que la gente nos vaya a jugar, compartir, es súper chévere, pero, pero, ya creo que, que se tienen que hacer, ese tipo de actividades también, mano, para que la gente vea, que hay mucha confraternidad, entre nosotros también, y confraternizar, mano, y respetarnos, y todos estamos empujando la vuelta, así que todos estamos en el mismo camino, bueno, cambiando un poco de tema, yo me acuerdo que una vez, tú le metes uno 100% orgánico, siempre, me acuerdo que una vez me contaste, que tu mamá te encontró, mi mamá, mi papá, mi papá, tu papá te encontró con, mi papá me encontró 32 gramos, con tu 32, te había acabado de comprar, con mi 32 nuevecito, me encontró, buscándolo, todo, venga, así, les había dicho a mis causas, oh, este, mano, ya vamos, voy a sacar mi pote de mi casa, y, y bajo, espérenme, acá abajo, pa, acá no me va a mi gato, ya, subo a mi gato, pa, y lo dame ese, hijo, ah, no me dijo nada, nada me dijo, buscá los cajones, buscá los cajones, buscá los cajones, pues ya, y tú sabes dónde dejas tus cosas, ya de que no está ahí, ya te parteaste, me partí, y dije, no, pues, ya sabía que era mi viejo, y empecé a dar vueltas, como si lo estuviera buscando, pero ya no lo estaba buscando, estaba esperando a ver cómo le digo a mi papá, o cómo le pregunto, o cómo él me pregunta qué cosas estoy buscando, ¿cómo le pregunto qué cosas te vas a dar de atón? ¿me entiendes? Y felizmente mi papá me dice, ah, ya, yo le digo, ¿y pa, qué novedades? No, me dice, tranquilo, y él no es así, él no es tan cortante conmigo, pero le digo, ¿qué pasa? le digo, no, nada, me dice, que, usted ha perdido algo, eso, ya, y yo dije, ya, este tío lo tiene, este tío lo tiene, vamos a averiguar si ya lo voy, ojalá no lo haya botado, decía yo que no lo haya botado. Es un amigo. Claro. Bueno, y la cosa es que yo llegué, y bueno, ya, él me dice, no, ¿qué, estás jugando? Digo, ¿pero qué pasa, pa? Y me dicen, no, no, no pasa nada, ¿estás apurado? Me dice, yo le digo, no, no, pero dime, pues, he hecho algo, pasa algo, porque no me voy a ir así contigo, me puse fili todavía, no voy a ir así contigo, no puedo estar tranquilo, si estoy así contigo, y me dice, este, pero, me quedo ya, al final lo que estaba buscando, ya no lo encontré, y este, y me dice, ya pasa, cierro la puerta, y me tira mi pote, estaba buscando mi cargador, y encontré, puta, ahí se me pasó la de, es de mi amigo, pero, pero, ya tenía una edad, que no es, grande tampoco, de haber tenido 23, 24 años, y le dije, puta, tengo dos opciones, o mentirte, y decirte que es de mi amigo, o que ya conversemos del tema, y que yo no me esté sintiendo, como que estuviera entrando a una, comisaría acá, y yo no le voy a cambiar, la perspectiva, a mis viejos, para nada, es muy complicado, a pesar de que ahora, lo toman de una manera, más jocosa, la más divertida, a veces me joden, a veces yo también suelto jodas, porque mi mamá, a veces fuma su cigarrito, y yo digo, esa va a hacer daño, me mira con cara de, sí, fumón, y tú fumas tu huevada, y yo le digo, pero eso, yo te invito a otro, le digo, fuera mierda, me dice mi vieja, no, nunca, nunca, para mi vieja eso es, yo también lo he intentado, no he podido, para eso mi mamá, eso es Satanás, y yo se lo respeto, pero esa vez, me acuerdo, conversamos con mi papá, le dije, me dijo, pero por qué lo usas, y por qué, en qué momento, o sea, en qué suma tu vida, y yo le digo, viejo, mira, soy una persona que, no, me pudo en plata, ni nada por el estilo, entonces, cada vez que voy a comer, quiero que esa comida, sea la mejor de mi vida, tal cual, entonces, me meto unos toques, si soy la mejor comida de mi vida, o si, voy a ir al cine, y voy a ver una película, quiero verla así, no sé, de rompe, y ape, me meto unos hits, y ape, yo le dije, porque hay mucha gente exitosa, que fuga marihuana, hay mucha gente, que deja mal a la marihuana, también, ya con casi 30 años encima, lo que sí, es que yo abusaba, eso sí, todo en exceso humano también, y generalmente, a esa edad, uno abusa, de la marihuana, tú armas uno, se apaga, termina, aprendes otro, otro, y otro, y otro, ya no es como recreativo, ya no es como, ah, ya me voy a acabar de risa con mis causas, ya es parte de tu vida, y eso creo que es lo peligroso, porque también hay contraindicaciones, con la marihuana, o sea, la marihuana tiene contraindicaciones, aunque la gente crea que no, o sea, sí te da ansiedad, cuando ya no estás fumando, te da ansiedad, el sistema digestivo, no funciona de la misma manera, o sea, esa gente, ah, su madre me da bajada, no, es que tú fumas después de comer, y no, y tu digestión no termina siendo la correcta, entonces, ya es un, te pones un poco más temperamental también cuando no fuma, ya estás predispuesto a enojarte cuando no fuma, eso ya para gente que fumaba ya bastante, entonces, sí puedo aceptar que me excedí en algún momento. Bueno, pero ¿cómo fue la conversa con tu viejo? Mano, o sea, mi viejo de arranque fue a decir, mira, que esto acá en mi casa no puede haber, más allá de lo que tú hagas, o de lo que tú decidas, no puede haber en mi casa, imagínate si lo encuentra tu mamá, imagínate si lo encuentra tu hermano, y que esto que el otro, y yo le dije, pues, en eso tienes razón, en eso yo no te voy a decir, no tienes razón, esta es tu casa, son tus normas, es la manera en la que tú crees, y yo normal, seguramente, a mi hija actualmente, yo no le voy a incentivar así, no, no le voy a dar un moño a los cinco años, ¿no? Cagándote, ¿no? Entonces, pero, lo que sí, es que, no voy a permitir, es que me compares, con tu amigo, el que empezó fumando marihuana, y, y ahora es, este, pastelero, y, y, y no hizo nada por su vida, porque ahí, no solamente estás poniendo en tal de juicio mi decisión, sino mi cerebro, yo no soy un idiota, yo voy, hago mis cosas, cumplo con mis deberes, no soy un idiota, no le falto respeto a la gente, no, no ando fumando por la casa, y pasa la señora, y le tiro el humo a la calle, en la cara, no, mano, no, no, para nada, o sea, trato de ser respetuoso, trato de dejar, de dejar bien a la planta, ¿no? Tal cual. De dejar bien a la planta, pero también hay un extremo, si se regula eso, es beneficioso para todos, hay un extremo, creo que ya, es que la gente a veces, cuando empieza a consumir cannabis, o fumar, ya, mis cosas se sienten los más espirituales del mundo, ya, oh, la espiritualidad, a mí no me pasa eso, por ejemplo, pero sí me pasa, cuando me meto, y por ejemplo, estoy viendo una película, escuchando música, pienso un culo en mí, y en qué puedo trabajarlo, es que si hay espiritualidad, si la hay, o sea, si hay alguna banda como que interna, como que piensas un poquito más, eso sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay, hermano, no te lo voy a negar, pero es una espiritualidad incompleta, es incompleta, y en la selva, a la marihuana le dicen la mentirosa, la mentirosa le dicen, ¿por qué? porque te vende el ciclo de la espiritualidad incompleto, te hace sentir espiritual, pero no es espiritual a la totalidad, porque la espiritualidad empieza en ti, no hay nada que esté afuera, ¿me entiendes? Entonces, desde que tú necesitas marihuana para sentirte espiritual, eso ya es contradictorio, ¿me entiendes? ya es contradictorio, no digo que no se metan esos hitsitos, pero tampoco es como que, ah, ya, ya, yo fumo, y es porque, ah, I want to love you, no, 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 no sé, dime, puta, una vez al año hago ayahuasca, dime, no sé, mano, a veces, tengo un amigo que no fuma marihuana, que no se mete nada, pero, a veces va a Cusco, solo, y, en el campo solo, se come unos honguitos, ahí hay otro grado de espiritualidad, también, que no diga que sea más buena, o peor, o nada, sino, hay otro grado de espiritualidad, entonces, no nos engañemos tampoco, a la marihuana le conocen como la mentirosa, porque te vende el circuito de la espiritualidad incompleto, te sientes espiritual, pero no terminas de conectar contigo mismo, porque se acaba, y se acabó la conexión. Claro, lo que yo lo uso, es que me pasa la, tal cual, a la mitad de la espiritualidad, pero luego, lo apunto, apunto los pensamientos, o las ideas que me vienen, y luego las trabajo, y pienso que así sí me funciona bastante, pero la trabajo es cuidar consciente de todo, ¿me entiendes? Yo siento que, por ejemplo, no sé, cuando hay una conversación de creativos, y se fuma su tronchito, derrompe, mano, derrompe, esos 30, 40 minutos de conversación que te da eso, esa creatividad, eso, ese poco, poco tabú, o poco tapujo que tienes para decir lo que piensas, porque yo me acuerdo, mano, los primeros huiritos que me fumé, no los primeros, pero los que más recuerdo, son en el hippie Sunday, yo era, yo ya hacía freestyle, y era bueno haciendo freestyle, pero cuando iba al hippie, mano, y me metí unos toquecitos, no tenía miedo a nada, ni a la nota, y ahí es cuando empiezo a llegar a notas un poco más arriba, porque le perdí el miedo, me entregaba íntegro, mano, al freestyle, no solamente en cuestión de rimas, sino en cuestión de performance, de mí en ese momento, entonces sí creo que yo, como decía, ah, su madre, con esto me siento un poco mejor, me siento más suelto, entonces sí me daba un plus, pero luego también es el tema de condicionar, tampoco es depender, claro, condicionar mi desarrollo, o mi performance, o mi nivel, a que esté o no esté, bajo el efecto de algo, porque si viene Daddy Yankee mañana, o viene Snoop Dogg mañana, no, Snoop Dogg me va a dejar fumar, pero viene Daddy Yankee mañana, o alguien que no fume, o que no se sienta cómodo, o alguien que esté fumando en el estudio, ¿a qué le voy a decir a Daddy Yankee, mano? no, no, un toque que termine mi guarita, un toque que voy a dar una vueltita, no, no estoy inspirado, no estoy inspirado, no, mano, claro, entonces, hay que ser responsable, yo creo que ese es el mensaje para toda la gente, hay que ser responsable, y dejen la gelatina rosada, eso va, así no se metan, se lo quean, bueno, el último tema que quiero tocar, va a estar DJ Guardian, el otro día pasó por el callao, el callao es bien tranquilo, acá la gente, cuando pasan la, cruzan la pista, el carro para, y casi se lo lleva un carro, a la de la marina le dijo, soy Popeye, ¿cuándo vale tu outfit? Popeye y el marino, le dijo, mano, me la suben, cuidado, todo es en exceso, es peligroso, cuidado, te voy a contar, hermano, que tú tienes más o menos mi edad, yo sé que tú seas perreado, hermano, hasta abajo, claro, te rompe, es lo caso, porque va a estar DJ Warner, en el consuelo Toquilla, y yo me acuerdo de haber perreado con DJ Warner, hermano, el culipandeo, haberme mentalizado, ya, ¿a quién flaca sacar? porque es un perreo de 8 minutos, estar mentalizado, y que mi cuerpo también te aguante, hermano, tenías que estar mentalizado física y mentalmente, para un perreo del culipandeo, porque eran 8 minutos hasta abajo, pego, yo era bravo, era bravo, pero hoy en día ya nadie perrea como antes, ¿no? No, ¿por qué crees que ya no la gente perree? Es que no, es que no, nosotros hemos nacido, ahí, en el boom, somos la generación que perreo sucio, era muy difícil para mí, por ejemplo, estar en el mundo del hip hop y todo eso, y querer suprimir de mí, lo que me encantaba el perreo, hermano, porque, o sea, me gustaba, pero porque nosotros pasamos de bailar a Shebaía, a bailar la gasolina, hermano, teníamos 9 años, 8 años seguramente, y bailar con tu amiguito, cara, cara, y tú hubieras acostado viendo la mamá, y luego pasó al que te pregunta, no, luego unos años, me volteo, te preguntaba la chica, ¿te preguntaba? Sí, mano, yo veo, me volteo, sí, pin, y le elegito, luego ya un poquito más pegadito, o sea, era difícil para mí ir en contra de eso, y luego ya llegó un momento en el que lo abracé, hermano, y dije, o sea, no puedo negar que me gusta, que me gusta porque he estado en el boom de este género, que no le gusta un buen perreo, hermano, lo he bailado de rompequinceañeros, de todo, hermano, y a mí que me gusta bailar, y que me gusta disfrutar las fiestas, o sea, me he metido en un par de problemas por bailar perreo, wey, oye, ¿qué fue? ¿me chicas bailas con mi placa poco, poco? No, sino que, o, o, sino, he estado con, o sea, he tenido pareja, y medio un tono, y me han sacado una foto bailando perreo, uy, cañado, claro, pero mocoso, hermano, mocoso, o sea, obvio, mira, las placas también me daban todo, bueno, manos en el suelo, o chapaban rodillas y te miraban, hermano, en San Miguel había una temporada ahí que parábamos, pe, Mordecai, Didier, mi casa P&G, yo, y variedad, mano, ah, como, como ratón no estaba ahí cerquita, y nosotros parábamos atrás de la rotonda del shopping, en el shopping center, a la espalda de un parque, ya, ya, ese parque lo llenábamos de gente todos los viernes, pero, un montón de gente, mano, gente del Rima, Pueblo Libre, Jesús María, Madalena, San Miguel, El Callao, Ciudad del Pescador, mano, veía gente de todo el mundo, mano, había, había gente que se empezaba a conocer, broncas de todo, y nosotros éramos los que hacíamos freestyle, y cada vez que hacíamos freestyle, todos se llenaban, mano, todos nos empezaban a ver, yo creo que eso fue parte también de nuestro crecimiento de puta madre, pero, mano, ellos organizaban fiestas, estas fiestas que parecían fiestas semáforo, así, mano, eran unos tonos que, qué perdición, mano, hueón, bailando perreo, pero basura, toda la tarde, hueón, toda la tarde, la gente con Mordecai, carriábamos para ir al tono, hueón, carriábamos con Didier, con toda la gente, mano, carriábamos para ir al tono, y para meterle nuestro perreo con soltura, hueón, 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 robando que no salga una foto, sí, cambiado, yo me acuerdo que uno de mis compañeros, estaba con mis amigos, y mi teto, estábamos para mi choche, si no me creó, estábamos perreando hasta abajo, con mi casa, estábamos con una amiga, perreando, y mi viejita, mi tía, estábiendo cómo perreaba, y estaba como que, ya, qué chucha, va, 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 y ahí, conversando como que, nosotros seremos viejos, y perrearemos de viejos, de la reunión de nosotros, de adultos, va a ser con perreo sucio, sí, todavía, y todavía, pero qué chucha, va a perrear mi hijita, está hueón, está hueón, yo te digo, la gente ya no perrea, ya no, ya no tienen el swing, mano, era un, ¿tú te acuerdas? la gente le metía un, 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 este es un paso, paso de todos, había uno que le mete, este, braza lima azul, cinco y media, sí, claro, te vas a meter cuchillo, mete cuchillo, mete cuchillo, te vas a meter cuchillo, sí, ¿no? ¿Cómo es? Y gorda bella, mano, era un tema, yo entraba, por ejemplo, yo literal entraba a la página de peligro, dj peligro.com, y ponía todo, todo su playlist, la quinceañera, el reggaetón de la quinceañera, la quinceañera, la quinceañera, ponte el vestido, hoy se va a bailar uno de sus amigos, ponte el rey, imposición de perreo, perreo, culipante, mano, yo le metía, y aparte como tenía la facilidad para, para prenderme las letras o los golpes, y ape, mano, justo en el golpe le hacía su movimiento, para destacar, este baila, este colorado, pic, pum, pam, ya, o te la sabías, y ya, pero siempre apuntar al mejor pescado del tono, siempre, siempre, por ejemplo, si tocábamos un jugo así, uno, tres, cuatro, cinco, tenías que escoger bien, porque ya es como que querías perder quince minutos, pero yo si era bien cobarde para acercarme, yo era más de miradas, yo era más de miradas, yo también, mano, si le llamas la atención, va a decir que sí, y si le llamas la atención, le llamas la atención por la vista, a menos que esté en tu grupo, y no sé, que le parezcas divertido, y ya, la sacas, pero si es de otro grupo, y en ese tiempo, mano, que las flaquitas iban con quince bones, eran ocho y quince bones, veinte bones, tener los huevos, mano, para ir a sacarla, era más fácil hacerle la mirada, que llega el salgiro de que va a ir al baño, y ahí, pa, la chapada, ¿no? Pero, mano, esos tiempos, esos tiempos eran buenísimos, buenos tiempos, buenos tiempos, y no lo entendemos, la generación ha cambiado, mano, no lo entenderán, no lo entenderán, bailan su perreo, bailan su perreo, pero no lo bailan tan bien, como lo bailamos los de nuestra generación, no lo entender, tienen unos pasitos ahí, pero nada, la generación no ve, ochenta y nueve, hasta el ochenta y nueve, porque mi hermano desde el ochenta y nueve, se ha metido su perreo, pero no tan sandunguero como los míos, creo, entonces, noventa, noventa y uno, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, hasta el nueve, seis, nueve, yo soy nueve, ya, hasta el nueve, porque ya nueve, ocho, nueve, nueve, ya, nueve, nueve, ahí tenía seis años, recién menos, todavía, por ejemplo, yo tenía nueve, nueve años, y nunca perreo el culipandeo, por ejemplo, yo, claro, te falta vivir, te falta vivir, hay cosas que tú mencionas delante de un muchacho que tú crees que son contemporáneos, y te preguntan que eso, que es esa hogar, yo siento viejo, claro, no, es que ya, hay que asumirlo, hidargamente, de buena manera, y decirle a todos los muchachos que ahorren su plata, junten su hogar, porque la juventud no es para siempre, ya tienen un camino, ya saben cómo se hacen las cosas, y nada, mano, o sea, el tiempo pasa, mano, y nadie se salva de esa hogar. Mano, qué chévere de conversar todo, siempre se puede hablar de todo un poquito acá con Calibre, de puta madre, y antes para cerrar, quiero que recomiendes, recomienda cinco canciones a la gente que no ha escuchado nada, porque siempre, por ejemplo, hace poco, una flaca no escuchó nada, y la gente está esperando, pero nada, nada, yo le recomendé, 11 y 3, son infames, la gente, Juan Gonzalo también, y la gente, quiénes son esos que has mencionado, no los conozcuitas, que todo el mundo, por qué recomiendas esas cosas, tirando a Jaime, como siempre, te recomendaré a mí, hay que decir lo bonito, a mis caballos, me causa a Pablo Kuhn, canciones hermano, quiero que recomiendes canciones, porque la gente, a la miércoles, voy a aparecer la chica del otro día, que decía, yo me sé las canciones, pero no me sé sus nombres, este, a la mano, a la nombres, pero una tuya también, en PDL, una de son infames, yo recomiendo a Lady, de son infames, ya mira, entonces si son nombres, voy a ir cuando yo era fanático, pero bueno, soy fanático todavía, algunos, pero cuando era fanático, fanático, escuchaba, monedas de Django, por ejemplo, escuchaba, natural de movimiento original, escuchaba, ah su Style Lock, tiene una canción, ah no, pero me he dicho peruanos, ah ya, tú que me voy a cheque, ya, Django, monedas, Django monedas, es un temazo, es un temazo, no puedo, de Luen, no puedo, eso es un temazo, también, dm de Pablo Kuhn, me parece un temazo, también, hay una de Rafael, hermano, que no me es el nombre, ¿es Rafael? ¿o quién es, hermano? Ese, ese creo que es de Swade, es de Swade, es de Swade, hermano, ya me iba a hacer, estoy hablando de Swade, voy a sacar mi fondo, creo que es Pai de Swade, voy a sacar mi fondo, voy a sacar mi fondo, ya me cae, no debí salir de casa ayer, ya, algo así, a veces Swade, te ha ido lejos, me he ido, me he ido lejos, ¿no? ¿y a quién más? Tema Pai de Swade, es un buen tema, pero hay un tema, hermano, que tiene, ah, ya, el tema que tiene Rafael con, con, con Tugla, hay un tema que tiene Rafael con Tugla, ¿o no? Que Tugla gase de demonio, ah, ya, ese tema es bueno, Paraíso Prohibido, ese tema es bueno, el tema que tiene KB con Tugla, ese tema es bueno, que es el amor, que es el amor, ese es bueno, este, el último de Gonzalo, que va a, que ha sacado en estos días, con once, un afro, este, ala, ¿qué más? ¿quién más? Ya, hermano, yo voy a recomendar mis cinco, ¿ya? ¿Quién más? Canciones, para la gente, para que se culturicen, le iba a hacer un video, pero lo voy a aprovechar de hacer acá, pero tú, tú sí puedes sacar un teléfono, ¿no? Vale. entonces sí, se cambia el teléfono, yo lo había sacado, pero no lo iba a decir, pero va, vamos a darle, la primera, la gente que no ha escuchado nada de artistas peruanos, sabía, le voy a recomendar cinco canciones, la primera es, Entre las Cuerdas, de Once con Aco, Temón, escúchenlo, te lo recomiendo también, esta nota, de Mónica y Víctor y Tatán, Tatán, no me acuerdo quién más, pero escuchen, Tatán, Mónica y Víctor y esta nota, Temón, ¿qué más? Les recomiendo Confiésame, de Louis Faye, Sway y Kaeve, les recomiendo, no puedes olvidarme de Rafael con Kaeve también, les recomiendo Cameo de Asmirillón, que es un Temón, ¿qué más? Ya leí alguno ya. Ya mira, ya sé cuál es el nombre, de la última de Gonzalo con Once, solo en mi cuarto, Temón, huevón, Temón, mano, lo escuché, primero escuché el previo, pero ayer que lo he escuchado, Temón, Humano, después hay uno de su ganga, de Gonzalo, que es uno, bien rapero, que no es Once, Heavy Coast, a ver, Heavy Coast, Heavy Coast, Heavy Coast, ah, sí, sí lo he visto, pero no, no es él, mano, quiero averiguar cuál es la canción de Rafa, que me tiene, que me tiene loco en mi alma, es que tú me has dicho que Pai de Sway, te has jodido, pero hay una, que igual también se parecen un poco, ay, me parecen un poco, pero hay una, brujería, no, brujería no, brujería es un temón, también se lo recomiendo, yo lo tenía apuntado, porque le voy a hacer un video también aparte para TikTok, y apunto, y canciones más o menos, para que la gente, lo bailar, es así, para que la gente, que no ha escuchado mucho, se pegue, champán de Vinces, también se lo recomiendo, había olvidado el champán, Vinces, ha sacado un tema, ha sacado un remix con, con Amy Gutiérrez, un acústico, el único que se puede parar ahí con Amy Gutiérrez, a cantarle de igual a igual, y a este, temano, siempre arruinó todo, cada vez que veo, commercial love, commercial love, temón, mano, me gusta esa, 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 esa de, no sé por qué arruino todo, cada vez que veo, hace poco, sacó un tema a Rafa, que también digo, putz, este weón, no sé cómo hace, para identificarme tanto, para cagarla, que se llama sobredosis, y le meto una barra de, estoy mezclando la comida, con la, no, la bebida, con la falta de comida, dije, mierda, el otro que se va a dar a cheque, es Lon Lisi, weón, weón, Lon Lisi, hey long, weón, le recomiendo, el de Lon Lisi, le recomiendo, no, tú ves como, la destruye, como si yo, pero un desconocido, cuando, lo fui todo, ese más gay, este, otro, más perreo, menos gay, menos gay, más perreo, ese que tiene con peli, con, ajá, mano, temazo, weón, temazo, el que tiene con, Estefan Antonio también es bueno, que se llama nuestra chiencha, es bien, es bien versátil, ese muchacho, se produce también, es el loco también, atento ahí, atento con ese loco, diré, atento, si está en el disco, va, bien, ya, ya te solté una perla ya, ya mano, cuenta algo del disco, antes de cerrar esto, un poco los años, como estábamos en México, hemos, hemos, hemos tratado de ser, son infame, menos comercial posible, a pesar de que el disco, sí tiene un reggaetoncito, pero sí que eso, que sí lo han funcionado, los temas comerciales, lo han sacado, sí, pero, sentimos que estamos a deuda, un poco con, con esa gente que nos sigue, desde el día uno, claro, hay chanteos en ese disco, hay chanteos en ese disco, me gustó el Kikestreet, ¿te acuerdas? Ah, ese es buenísimo, le metiste ahí al arquísimo, me gustó esa actitud, ¿por qué no veo algo así de calibre? Estamos trabajando, estamos trabajando con Joy, esa área, ese lado, yo también me siento muy en deuda, con mi rap, con mi chanteo, con ese calibre, que se desgarra la garganta, ese que te tira fax, del barrio también, creo que me atrapé, bastante en lo que, en lo que vaya, para mí supuestamente funcionar, cuando también esto puede ser, totalmente funcional, ahora que se habla, pero igual pienso que, también debe ser bastante, requetón la gente, falta, sí, también, pero yo, la verdad, ahorita, de temas como el de Kikestreet, puta, tengo como seis, y, y porque yo ya estaba ahí, mano, mano, hay que hacer un EP, de full chanteos, de full chanteos, de puro, puro chantilly, como le digo, yo también te jodía con eso, sí, mano, para, para, para hacerle todo un poco, yo creo que la música, está siendo tan, tan libre para todos, que, ahora, un día, me sacas un reggaetón, y en dos semanas, sacas un, un chanteo brutal, y más ahora que, que han empezado con lo de las batallas, perdón, con lo de las tiraderas, y eso, y las tiraderas dices, ¿a quién le tiras? Mano, ¿a quién le tiraría? Si se le tiraría. Es que cualquier persona, que entre una tiradera, conmigo, yo ya sé lo que me va a decir. Bueno, sí. Eso es un punto a favor, para mí, y para él también, porque ya la gente va a estar esperando, que mencione eso, pero, al yo saber, ¿qué me vas a decir? Tengo, voy a saber yo, qué tan cruel voy a ser contigo, porque tú no te vas a, tú no me la vas, ese, ese, ese fact, que me van a tirar a mí, en una tiradera, o que me tiran a mí, en una tiradera, es un fact, que no te lo vas a perder, no lo vas a pasar por alto, lo vas a usar, entonces, y ese fact, es un fact picante, entonces, el que vaya contra mí, va a tener que saber, que yo no me voy a controlar, no me va a interesar, si esto le duele, a mamá, papá, hijos, primos, esto es tiradera, y vamos a tirar, y vamos con todo, yo creo que esa es la única razón, por la cual, no me inmiscuiría, en una tiradera, yo como tal, porque, creo que verían, un calibre, que no quiero que vean ahora, que alguien le tira calibre, porque yo quiero ver esa, no pueden, no pueden, no pueden, ellos saben que no pueden, tampoco, ellos saben con quién, se buscan el pleito, los 5000 soles, fueron para sangre nueva, para muchachos nuevos, y creo que Skill, lo hizo muy bien, creo que Skill, lo hizo muy bien, pero, creo que yo lo hubiera hecho mejor, Skill 5K, si, yo creo, yo creo tranquilamente, con una mano, lo hago mejor que Skill, a la mierda, a la Skill, va a pensar que no lo quiero, no, Skill es un buen tipo, y tiene mucho, mucho talento para eso, yo lo he visto escribir, él a veces bajado de yo, y también, por eso, lo estoy molestando, la gente no vaya a pensar, que tengo algo con Skill, lo estoy molestando, porque lo conozco, porque le tengo cariño, es muy bueno, es muy bueno, lo destruye, ya nos veremos en un beat también, me encanta, tú sabes que a mí me encantan los chanteos, me encanta rapear, y, y le vamos a dar un poco de eso, también a la gente, Manu, Manu, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que hemos conversado, siempre ha sido chévere, conversar con Calibre, se puede hablar de todo, vean la entrevista, la primera también, se quitó la máscara, quién era el personaje, estaba ahí, Manu, es que, no quiero que vayan a pensar, que es por miedo, porque me avergüenza mi cara, ni nada por el estilo, pero, ya basta de hate, dejen trabajar a la gente, igual va a ver, igual va a ver, pero gracias a esta mención, al menos uno, se va a controlar, y va a recordar, que todos los artistas, que dan su cara, a la pantalla, tienen familia, tienen personas atrás de ellos, que a veces, se llevan todo lo malo, se llevan todo lo malo, y pagan los platos rotos, que no tienen que pagar, entonces, nada, los quiero a todos, los valoro a todos, sigan trabajando, sigamos haciendo las cosas como son, lo de Leslie, lo de Handa, que siga lo que tenga que seguir, que siga nomás, que siga, que siga, que siga, que siga, el género, la presentación, igual la tele, la radio, tiene que ponerse para lo suyo, claro, no se queden ahí nomás, está con miedo, la polémica, no, la televisión está con miedo, la televisión tiene miedo, la internet es más allá, como hablamos, hemos conversado hace un rato, porque, el programa de Peluchín, y de Magali, se transmite, totalmente gratis, por internet, porque la tele, ya no es lo mismo, ya no es, la gente, acá nosotros no estamos en la tele, porque no queremos, a mí me ofrecieron hace tiempo, yo no veo televisión, a mí me ofrecieron hace tiempo, hace tiempo, salir a batallar, en esto es guerra, un guerrero, y yo, contra otro rapero, y otro guerrero, y yo dije, no, la panca, ¿por qué no? No, la panca, cuando yo acabo de hacer, las batallas de esto, de guerra que ha habido la semana pasada, la hice yo, la de la semana que pasada, la hice yo, eso ya es como un, como un trabajo que tengo de vez en cuando, cachuelo, cachuelo, claro, y no, no, no está mal ese cachuelo, para nada, ¿me entiendes? Entonces, pero de ahí, hacer parte del circo, ya eso no, puedo ahí, titritear, pero ser títere, eso sí no me gusta, eso sí no me gusta, por eso nunca, estuve frente de la cámara, si es que no fuera a presentar una canción, de Son Infame, entonces, así es la que es, la que yes. ¿Saben gente? Activo con Son Infame, con Calibre, un saludo con mi casa, Jobs, no renees mucho, mamá, no sabes que todo esto. O Jobs, no estés renegando, pero está bien, Michato, Michato la destruye. Sí, mano, todo lo bueno también, para Jobs y toda la gente del género, apoyar, gracias a Flavia y a Oldplay Group, que nos apoyan siempre con las cámaras, gracias por todo, en serio, de puta madre. Y si te gustó esta entrevista, este podcast, deja tu like, comento acá abajo, suscríbete, activa la campana, si te deshacenme la noche en todas las redes, link en la descripción, y ratelo.